¿Qué es el profesor Francisco Vega? Bueno, empezó como hace mucho tiempo, claro, no tanto tiempo como yo, pero casi, empezó con un estudio devenido clásico, citado por Doquier, sobre el movimiento legionario rumano, la Garda di Fier, la Guardia de Hierro, en una de sus encarnaciones, y es un nombre más famoso, obra que yo creo que se puede decir que es una de las obras en castellano sobre tema internacional que más impacto ha tenido en el último cuarto de siglo. Fue inmediatamente traducida al rumano en la transición y es una obra que, pues su tesis doctoral, pero yo creo que selló su reputación, desde entonces ha profundizado extraordinariamente en el tema de la historia comparativa, pero la historia comparativa analizada desde puntos concretos de enlace, no en un juego mecánico de establecer taxonomías, como a veces hace la politología más formalista, establecer pautas taxonómicas y entonces establecer un contraste cómodo de punto A con punto A con punto B, etcétera, sino hacerlo como historiador que es, trabajando las complejas interacciones. Por lo tanto, ha hecho un libro también importante sobre Turquía, sobre el desarrollo político del mundo otomano y turco, y también ha mostrado una actividad muy intensa, en realidad a un tema que creo que no está para nada cerrado en su línea de trabajo, que es el tema del euroasiatismo, la idea o el ideal euroasiático que conecta, que se convierte en un hilo de una parte importante del pensamiento ruso, sobre todo a partir del comienzo bolchevique, a lo largo del régimen soviético y hasta hoy. A ello ha dedicado un libro importante colectivo y acaba, como comentaba Josep Pique antes, a hacer un libro sobre la guerra civil o guerras civiles rusas, un libro francamente interesante, y ahora acaba de corregir las galeradas, si no me equivoco, empieza a corregir las galeradas, de un intento de hacer nada menos que una reinterpretación fresca de la dinámica de la revolución rusa de 1917-18 y... 20, 21. 20, 21. Y en ese contexto, él se ofreció muy generosamente y de manera extraordinariamente oportuna para completar desde su conocimiento de la dinámica turca o de las dinámicas turcas y de las dinámicas rusas a hablarnos del intento de crear, no ya una internacional de partidos comunistas, como se dice estrictamente, de secciones por estado de la internacional comunista, es decir, estrictamente el Partido Comunista Español no es... Perdón, el Partido Comunista de España, para ser muy correctos, es S-E-I-C, es decir, Sección Española de Internacional Comunista, eso da pie a una idea nueva que es aprovechar la lucha antiimperialista para crear una gran alianza de pueblos al entorno de la Unión Soviética, de la naciente, la Unión Soviética no existe todavía, alrededor de la Rusia bolchevique. Te cedo la palabra. Gracias. Hola, encantado de saludaros. Veo caras conocidas de hace mucho tiempo. Bueno, ¿esto que son media hora? Vamos muy bien de tiempo. Teóricamente, tres cuartos, lo que a ti te sea cómodo. Es decir, tenemos tiempo. Bueno, los profesores tenemos la cabeza formateada en plazos de una hora y media, entonces esto se divide en tres o en cuatro. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de un tema sobre el que existe muy poca documentación. Va a hacer un siglo y hay muy, muy pocas cosas sobre el Congreso de los Pueblos de Oriente en Bakú. Hay muy poca cosa en inglés, hay muy poca cosa en ruso y hay muy poca cosa en turco. No sé si habrá algo en persa, algo puede haber, pero básicamente, digamos, en las lenguas de los países más directamente implicados, pues, hay muy poca cosa. Entonces, hoy no nos voy a dar, digamos, unas claves contundentes, no vamos a hacer un diagnóstico preciso de lo que significó. Entre otras cosas, porque durante todos estos años la imagen que ha quedado del Congreso de Bakú, el Congreso de los Pueblos de Oriente en Bakú, es una imagen casi literaria y muy denostada. Como seguramente sabéis, el desencadenamiento de la Revolución llevó a que literatos europeos, periodistas de todas las tendencias, viajaran a Rusia y, bueno, como es lógico en estos casos, ofrecieran visiones coloristas de lo que estaba, interpretaciones coloristas de lo que estaba sucediendo allí. Hay un caso que a mí siempre me llama mucho la atención, que es el caso de Somerset Moven, al cual el Servicio de Inteligencia Británico lo recluta, cuando ya es un célebre autor que ha hecho obras de teatro, novelas, es muy conocido, lo recluta como agente especial. Lo envían a Petrogrado con la misión de mantener a la Rusia revolucionaria y luchando en la Primera Guerra Mundial. Y él aplica lo que él considera sus ideas a intentar reconducir aquello. Para ello intenta movilizar a los cossacos, bueno, se mueve un montón de dinero a través de bancos americanos, en fin, a partir de las ideas de un literato, se intenta reconducir políticamente la situación en Rusia. Otro personaje literario que viaja por entonces a Rusia es Wells, el autor de La Guerra de los Mundos. Bueno, este es un hombre más declaradamente izquierdista y Wells está presente en el Congreso de los Pueblos de Bakú y hace una descripción muy colorista, muy folclorista, de cierta manera muy colonialista, sobre este Congreso que termina definiendo cómo, de esta manera, fue una excursión, un desfile, una comilona. Como reunión de los proletarios asiáticos era absurda. Y luego se entretiene en explicarnos que desentierran a unos muertos que habían fusilado para volverlos a enterrar otra vez. Bueno, sencillamente lo que están haciendo es las exequias de los comisarios de Bakú fusilados por los blancos, que después se convertirá en todo un tema, un leitmotiv de la revolución. Él lo define como unos muertos que los sacan de la tumba y los vuelven a enterrar. Entonces, esa visión, casi un siglo más tarde, la historiografía postmoderna anglosajona, que juega mucho a un tipo de relato bastante narrativo, colorista y cerrado, es decir, que es difícil de trabajar con él, pues incorpora este tipo de material. El caso muy conocido es el del libro de Orlando Fitch, el de la historia de la revolución rusa, que le dedica, es un libro que tiene unas, no sé, 900 o 1000 páginas, y le dedica media página al Congreso de Bakú, y la media página que le dedica es las apreciaciones de Wells, y no va más allá. Bien, vamos a hablar un poco de esto en sus diversas variantes, o sea, más que centrarnos en el Congreso de Bakú, que es una semana en 1920, en septiembre, vamos a ver un poco cómo se articula lo que decía Enrique, que me lo enseñó él, como viejo maestro, Hoxham, que le llamo yo en turco, los profesores en Turquía se llaman Hoxham, entre ellos, pues como viejo maestro, viejo director de tesis, me enseñó hace muchos años algo que siempre aplico, que es que es más interesante, es más importante, más decisivo, más explicativo, las ecologías más que las catalogaciones. Entonces, hay un momento histórico muy importante en el cual tiene lugar el Congreso de Bakú, y es el momento en el que cambia de sentido la revolución. Nosotros utilizamos coloquialmente, muchas veces, el término revolución rusa, que es bastante incorrecto. Y revolución rusa, propiamente dicha, es desde febrero de 1917 hasta octubre. La revolución de febrero, que aparece un poco, en cierto sentido, como lo que diría hoy en día Taleb, como un elefante, como un cisne negro. Y, bueno, hay unos meses en que lo que se intenta es reconducir la situación de Rusia, pero a partir de octubre lo que tenemos es un intento de poner en marcha una revolución a escala internacional. Para Lenin, para los bolcheviques, la revolución cerrada, circunscrita a Rusia, no tiene sentido. Es más, consideran que su vida será corta. Si la revolución ha de quedarse en Rusia, su vida será corta. La cascarán como una nuez. Entonces, la única opción es extenderla. De hecho, las tremendas concesiones que hace Lenin y, bueno, que hacen los bolcheviques en Bresby Tops, cuando se negocia la salida de la guerra, son unas concesiones colgadas de la esperanza de que la revolución será internacional. Bueno, nosotros ahora cedemos a los alemanes, Ucrania y los países bálticos y lo que sea, pero esto es inminente, esta revolución internacional. Trotsky lo insiste mucho en esta cuestión. Lenin lo sigue totalmente y la idea es esa. Bueno, vamos a ceder lo que sea, lo que nos digan los alemanes, esto es coyuntural. En algún momento ya se habían producido, de hecho, cuando empiezan las conversaciones de Bresby Tops, ya se habían producido algunos levantamientos, motines en la escuadra alemana en el Báltico y, por tanto, era de esperar que aquello iba a ir a más. Por tanto, el Congreso de Bakú tiene lugar en un momento en que esto cambia, en que esto explota. Y ese momento en el que está, bueno, aquí tenemos algunas imágenes, la famosa maqueta de Tatlin dedicada a la Tercera Internacional, es decir, toda la cuestión, toda la vehiculación de revolución rusa como revolución internacional pasa a través de la Tercera Internacional y hay un momento, bueno, esto es un detalle que a mí siempre me gusta mencionar, coincidiendo con el segundo o entre el segundo y el tercer Congreso, se levanta en Moscú la Torre Zhukov, que todavía existe, la querían demoler, que es una torre destinada a radiar a todo el mundo las notificaciones de la Internacional. Y que además está, bueno, como todo lo que se hacía en estos momentos, sobre todo en arquitectura, está construida en una estructura revolucionaria, en una estructura hiperboloide, muy novedosa para la época, ¿no? O sea, torre de 150 metros para radiar al mundo la Internacional y además construida de una manera muy novedosa. Entonces, dentro de este esquema, Lenin consideraba, no consideraba la importancia relativa de las naciones en este gran proyecto internacional. Era de esperar que se organizaría una gran confederación europea o eurasiática, que diríamos hoy en día, que incluiría Alemania y que debería ser administrada por un mismo órgano, que sería el paso previo a una gran unión internacional, en la cual la Unión Soviética haría de articulador entre Europa y Asia. Stalin, que se estaba ganando a pulso su cargo de comisario de las nacionalidades, rechazó estos planteamientos. Estas son unas ensoñaciones imprácticas, como se va a poner al mismo nivel Ucrania con Alemania, en el esquema este, ¿no? Entonces, Lenin, enojado, se limitó a cacharlo, a acusarlo de chauvinista. Lo que pasa es que, en el fondo, sigue siendo un chauvinista nacionalista y tal. Bien, este planteamiento se topa contra el milagro del bistulano, contra la intervención de la Virgen que derrota a los ejércitos bolcheviques ante Varsovia. Veo miradas así, veo miradas entre burlonas escépticas y alarmadas, pero recordar que una de las maniobras que lleva a cabo la inteligencia polaca es, en un golpe de mano en la batalla de Varsovia, hacerse con una de las centrales de comunicaciones de las tropas soviéticas, hacerse con las claves y jugar a interrumpirle las comunicaciones y a generar nerviosismo en las comunicaciones del ejército rojo, radiando trozos del Nuevo Testamento, en ruso y en polaco. Bueno, el desastre militar ante Varsovia frustra, aquí tenéis una diapositiva de la Conarmia, de la Caballería Roja, una fotografía muy conocida, esta batalla que se ha mantenido mucho a un nivel secundario en la historia de la Revolución Rusa y la Guerra Civil. Bueno, esto es una cosa, en fin, un momento de obcecación, poco menos, que se produce la entrada del ejército rojo en Polonia y entonces fracasan, pero las cosas no siguen igual. Realmente la derrota ante Varsovia tiene una enorme importancia, porque es que realmente se veía como el intento de llegar a Europa central a través de Polonia, de las llanuras polacas. Ya habían fracasado brotes anteriores, ya había fracasado por entonces la República Soviética de Baviera, ya había fracasado la República Soviética de Hungría unos meses antes, pero ahora había la posibilidad de entrar a saco, llegar hasta Alemania, conectar con las masas obreras alemanas. Hay una anécdota muy divertida que data de agosto de 1920, cuando estaba justamente la campaña de Polonia empezando, estaba también terminando el segundo congreso de la tercera internacional y Lenin convoca al Kremlin a los tres últimos delegados alemanes que aún quedaban en Moscú, lo encuentran delante de un enorme mapa de Europa, Lenin se gira y les dice que si, como ven, bueno, o sea, no como ven, sino en cierta manera, qué va a pasar cuando empiece la insurrección de los obreros en Prusia Oriental. Y los alemanes se miran uno al otro y dicen, ¿cómo vas? Y Lenin le dice, hombre, esto es inminente, nuestra estropa está avanzando por la frontera prusiana en un momento determinado, va a empezar. Y entonces, pues, los delegados, por cierto, los tres judíos, con un enorme escepticismo, dicen, hombre, nosotros no lo vemos así. Entonces, Lenin se enfada y les dice de una manera cortante, los despide, dice, al menos habéis de saber que nosotros en el Comité Central tenemos una opinión muy diferente a la vuestra. Y bueno, y al cabo de unos pocos días, desastre en Varsovia, las tropas rusas que entran en Prusia Oriental son desarmadas, en fin. Por tanto, la derrota ante Varsovia, que el mismo Lenin ve como la derrota ante el nacionalismo polaco, la nación que detiene la revolución, y que efectivamente hoy en día los polacos veneran, ¿no? La película de 2011, La batalla por Varsovia, de Jerzy Hoffman, es una de las nuevas creaciones de este tipo de historia que ahora, yo le denomino historia Colors of Benetton, ¿no? Porque es así, digamos, gran colorido, ¿no? Y todo perfectamente detallado, los uniformes, pero todo muy nuevo, muy preta por té. Esta gesta militar polaca con apoyo muy activo de los franceses cambia las cosas. Cambia las cosas porque además el mismo Lenin pierde pie. Lenin había insistido mucho en el Politburo, había escépticos en el Politburo, pero Lenin había insistido en continuar con la campaña de Polonia, lógicamente Trotsky también, y entonces le cargan las culpas a Stalin. En realidad el camarada Stalin ha tenido la culpa porque se empeñó en defender Libif cuando no tenía que haberlo defendido y tal y cual. Y Stalin encaja la jugada con disciplina y rencor. Se la traga, se la come, pero lo cierto es que todo el mundo se da cuenta de lo que ha pasado, todo el mundo se da cuenta de que Lenin ha metido la pata. Lenin, esto pasa en agosto del 20, pocos meses después, en el año 21, empieza a tener problemas de salud muy serios, de hecho se empieza a sentir muy mal, los médicos no saben qué tiene, pasa el 1921 muy mal, después empieza a tener ataques y mueren en el año 24. Es decir que realmente el año 20 es un año importante porque esa internacionalización de la revolución hacia Occidente, que es lo que se concebía, falla, y Lenin se frustra y muere, dicho así. Mientras tanto, casi inmediatamente tiene lugar el Congreso de Bakú. El Congreso de Bakú había tenido diversos aplazamientos, se había propuesto para el mes de agosto, pero justamente entonces estaba teniendo lugar la guerra en Polonia y finalmente esto queda a journe, ¿no?, a primeros de septiembre. Claro, la tentación de decir que el Congreso de Bakú es una especie de plan B, ha fracasado el intento de llevar la revolución hacia el oeste, vamos a intentar llevarla hacia Oriente, la tentación de explicarlo así es muy fuerte, pero no estaríamos faltando la verdad, porque el Congreso de Bakú se planifica al mismo tiempo que está teniendo lugar el resto de las conferencias del segundo Congreso de la Internacional. Entonces, bueno, en todo caso, más bien hubiera sido un Congreso subsidiario de la triunfal marcha del Ejército Rojo hacia Europa Central, no una alternativa. Claro, lo que pasa es que ahora cobra más importancia, ¿no? Y va a tener más importancia a ojos de la historia porque de forma involuntaria marca un giro trascendental, ¿no?, en las grandes expectativas bolcheviques. En septiembre ya había pasado el momento de la Revolución Internacional marxista basada en la lucha de clases con epicentro en Europa industrializada y proletaria y se abre una nueva dinámica de la Revolución Internacional a partir de los pueblos sojuzgados por el imperialismo que, además, no tienen proletariado, en muchos casos no tienen conciencia de clase, pero es que incluso muchas veces estos pueblos sojuzgados ni siquiera tienen conciencia nacional. Entonces, la tarea es compleja, no hay experiencia y qué hacer con todos ellos y con estas aparentes e irresolubles confusiones entre identidad e incluso religión en muchos de estos pueblos. Bueno, en segundo lugar, hay una clave estratégica en la conferencia de Bakú. Aquí tenéis la lámina de los delegados que llegan a Bakú en tren blindado porque la situación todavía era delicada. Ir a Bakú era todavía ir a un momento en punto caliente, cosa que Lenin en su fuero interno parecía haber olvidado. Hay una anécdota personal de Lenin, sabéis que Lenin tenía una amiga que había sido amante, Inésa, Inésa Armán, y se vuelven a encontrar, bueno, se vuelven a encontrar, le escribe Inésa desde Francia, estaba mal de salud, y entonces Lenin le dice, vente, vente a Rusia y te enviamos a un sitio, a un balneario y te pasas unos días en el balneario y tal. Y Inésa vuelve a Rusia y Lenin le envía a un balneario en el Cáucaso. Estando en el Cáucaso, primero se declara la alerta de que hay guerrillas blancas por la zona, tienen que evacuar el balneario y por encima después hay un EPM de tifus. Resulta de lo cual Inésa pilla el tifus y muere. Lo cual supone para Lenin un golpe personal muy duro que también tiene que ver con su decadencia al año siguiente, en el año 21. Pero la anécdota os indica hasta qué punto se consideraba que lo del Cáucaso estaba ya hecho, no estaba, ni mucho menos consolidado, y el hecho de que no sea Lenin el que se ocupa de la conferencia de Bakú, sino que Sinoviev, y son otros del partido, también indica que, en cierta manera, la conferencia de Bakú señala digamos una nueva dinámica en la que Moscú no va a ser tan, no, va a ser central, pero Lenin, Moscú y toda la dinámica que existía hasta ese momento va a cambiar de una manera clara. Bien, Bakú tenía importancia en Rusia porque era el centro de la industria petroquímica rusa desde 1840, era un núcleo obrero relevante, estaba en el Cáucaso vecino a Armenia, Turquía y Persia, y ya en 1905 la nutrida población trabajadora, entre la cual, por cierto, había muchísimos iraníes, no solamente había rusos, aceríes, sino que había de otras partes de la zona, pues ya en 1905 la población trabajadora había protagonizado huelgas, e incluso desde Bakú se había exportado algunas ideas a la vecina Persia. Bakú no era una ciudad perdida en cualquier sitio, sino que era una ciudad muy relevante. Pero, además de esto, Bakú tenía una gran importancia dentro del Girigay, el Girigay extremo en el que se había convertido el Cáucaso desde la revolución de febrero. Ahora no os voy a detallar todos los cambios políticos que se producen en el Cáucaso, pero, bueno, inicialmente se crea un comisariado del Transcaucaso en septiembre del XVII, a finales de noviembre las elecciones a la Asamblea de toda Transcaucasia dan una mayoría a las mencheviques, junto con el partido Acerí y Müsabat, que es un partido nacionalista panturco, y a los armenios de los Dashnaks, el Dashnak Sutuyun. Por tanto, es una situación política nacional bastante efervescente en la cual los mencheviques y no los bolcheviques tienen una gran importancia y, por encima, por si faltara algo, la paz de Breslitovsk en marzo del XVIII desencadena un nuevo terremoto en Transcaucasia, porque recordad que la paz de Breslitovsk no solo afecta a los alemanes, afecta a los austríacos y afecta a los turcos. Los turcos también tienen derecho a una parte del botín que está precisamente en Transcaucasia. Entonces, entran tropas otomanas, los alemanes envían tropas desde Crimea a Georgia y sucede una cosa tan interesante como que unidades alemanas y otomanas acaban a tiros por el control de las fronteras de Georgia. Es decir, los que son aliados hasta ese momento llegan a combatirse entre sí. También aparecen los ingleses, bueno, realmente la cosa se complica mucho. Los armenios crean una comuna en Bakú, defienden la ciudad ante los otomanos, en fin, todo es un verdadero guirigay bastante complicado, bastante laberíntico y que desemboca en el hecho de que el 28 de abril de 1920 tropas del ejército rojo ocupan a Azerbaiyán. Y posteriormente, en noviembre, tropas del ejército rojo ocuparán Armenia, por otro lado, los turcos también están entrando por el oeste, y en febrero del 21 tropas del ejército rojo ocuparán Georgia y todo el Cáucaso pasará a estar en manos de la Federación Rusa, la nueva Unión Soviética. Pero es importante tener en cuenta que el Congreso de Bakú en septiembre de 1920 tiene lugar cuando se está produciendo la ofensiva soviética para reintegrar el Cáucaso bajo su control como consecuencia en plena resaca de lo que es el final de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, el valor estratégico de Bakú para el control del Cáucaso es más que evidente, teniendo en cuenta además que ya se habían producido intentos de penetración británica desde Persia, ya los ingleses habían estado en Bakú defendiendo la ciudad contra las tropas otomanas, por tanto, Bakú era importante para rechazar ulteriores injerencias. De hecho, tuvo mucha importancia para las relaciones anglosoviéticas el Congreso de Bakú. Les metió el suficiente miedo en el cuerpo a los británicos para que en el año 21 se firmara el primer tratado con la nueva Unión Soviética, un tratado comercial en el año 21 que detrás de ese tratado comercial lo que había era un intento británico muy pagmático de intentar que los soviéticos llegara a un acuerdo de bueno, nosotros vamos a cederos, vamos a venderos productos, vamos a tener una relación, vamos a ayudaros a levantar el Estado y el país y a cambio vosotros os vais a refrenar de hacer complots, intervenciones, intentar estandir la revolución a Irán, a Afganistán e incluso posteriormente el gran miedo británico a la India. Pero les preocupa a los británicos más allá de las descripciones coloristas de Wells les preocupa e incluso intentan, envían varios agentes de inteligencia a Bakú para ver que se está cociendo allí y un avión de la Royal Air Force incluso bombardea en una ocasión en el Caspio una nave en la que viajan varios delegados turcos y persas que van en dirección a Bakú y logran matar a varios matan a dos y hieren a unos cuantos es decir que el Congreso de Bakú les mete un cierto miedo en el cuerpo a los británicos y por tanto como consecuencia se puede decir que una de las consecuencias del Congreso de Bakú es una normalización de las relaciones entre Londres y Moscú. Bien vayamos ya hacia el Congreso directamente el Congreso iba liderado por Zinovie y era inicialmente fue un llamamiento limitado a las masas esclavizadas de Persia Armenia y Turquía no más fijaros que casualidad lógicamente esto tenía mucho que ver con la situación estratégica Persia Armenia y Turquía los tres países que están al lado de Bakú lo que más es claro la situación era más complicada porque las tropas de Kemaratatur que estaban luchando por allá el tratado de Sebres estaba se firma en agosto de 1920 y por tanto decir Bakú y decir Cáucaso es decir también Turquía y decir expectativas con respecto a Turquía porque Mustafa Kemal no era bolchevique pero se había comprometido a respetar la la fundación de un partido comunista en Turquía ya sabéis que les envían armas los soviéticos y con esas armas los turcos entre otras cosas aplastan Armenia había un juego bastante perverso pero de estos objetivos limitados se pasa con rapidez a un evento de más enjundia con bastante rapidez relacionado con estas expectativas de revolución internacional y se cursan 3.280 invitaciones de las cuales al final comparecen en Bakú 2.850 delegados de los cuales 235 turcos y persas hay algunos chinos hay algunos árabes hay 15 indios hay coreanos e incluso personajes bueno ya todos sabéis ¿no? la famosa película de Reds ¿no? Rojos el famoso periodista estadounidense John Reed el socialista británico Tom Welch el francés Alfred Rosmi que es uno de los fundadores del Cominter austriacos Belakún que venía de Hungría una vez fracasada la República Socialista húngara y luego personajes que daban mucho juego como Manavendranath Roy indio que no solo sería el fundador del Partido Comunista de la India sino y esto sabrá Enrique más que yo del Partido Comunista de México había esta situación en la que un grupo pequeño de personas manejaba a mí me llena de sorpresa en total son unos 60 bolcheviques de primera magnitud a tercera categoría los que manejan toda la revolución y los que manejan la construcción del Estado Soviético unos 60 y tantos no más y entre ellos están los primeros y el núcleo importante y después están los los segundones pero se cambian los papeles claro Stalin hace unas cosas y luego haces otras Zinoviev hace esto y hace lo otro se cambian con bastante frecuencia sus papeles entonces bueno está Zinoviev está Canrade que en Bakú al que en su calidad de miembro en su calidad de nacido en el Imperio Ostróhúngaro se le considera un hombre con experiencia en temas nacionales y además era muy ocurrente era el chistoso del grupo y Zinoviev que es uno de los ideólogos alternativos de del régimen pero que bueno había estado enfrentado en muchas ocasiones con Lenin bueno el Congreso de Bakú es la mayor reunión jamás organizada por la Internacional Comunista dicho así es brutal decirlo pero es realmente la mayor reunión organizada por la Internacional Comunista aunque después no tuviera continuidad en todo caso en modo alguno cabe suponer que el Congreso fuera una farsa o una quermés se pusieron duró unas semanas se pusieron las bases de lo que sería la organización de Agitprop en Asia Central se creó un consejo de acción y propaganda un periódico todo tipo de panfletos se ofreció asistencia a movimientos revolucionarios e incluso se pensó en crear una universidad centrada en ciencias sociales y enfocada hacia Oriente por tanto el retrato de Wells sobre el Congreso de Bakú iba dirigido lógicamente al gran público más que al Foreign Office que se lo tomó bastante más en serio ahora bien lo que no tuvo continuidad en Bakú fue la imagen romántica de la revolución hacia Oriente sí que enraizó otra dinámica o sea en Bakú más bien y ahora vamos a cambiar un poco de perspectiva de la conferencia Bakú fue el puerto de llegada del primer intento por buscar lo leo una formulación teórica para resolver el problema que implicaba la expansión de la revolución Bakú significó en Bakú fue por punto de llegada de cómo adaptar la formulación leninista sobre la autodeterminación de los pueblos del año 17 pensada para el ámbito europeo o al menos para los pueblos más al occidente del imperio ruso a otros países y regiones donde no existía como hemos dicho ni por el territorio industrial ni una estructura social asimilable a la del viejo continente ahora bien hay una cosa importante que normalmente no se trata y es una cuestión de óptica de óptica cronológica que no se trata cuando se habla del congreso de Bakú y es que cuando tiene lugar el congreso de Bakú ya han pasado cosas muy importantes relativas a los pueblos orientales en lo que sea la Unión Soviética ya han pasado cosas muy importantes en Asia Central ya han pasado cosas muy importantes en el Cáucaso y ya han pasado cosas sobre todo muy importantes con los musulmanes rusos del antiguo imperio ruso y ya han suspendido el nuevo régimen cuando llega a Bakú ya llega con la asignatura suspendida de cómo lograr alguna forma de formulación marxista o leninista islamista esta esta asignatura se suspende esta asignatura no se aprueba nunca y esta asignatura es una de las que le cuesta la carrera a la revolución al final de la guerra fría a los que le cuesta Afganistán por decirlo de alguna manera y lo que le cuesta el que la Unión Soviética nunca entrara con buen pie en el mundo en el mundo musulmán en el mundo musulmán no árabe quizás mejor pero en el mundo musulmán árabe mal el único experimento que se intentó no diría con éxito pero al menos con cierta continuidad fue Yemen del Sur durante un tiempo el único experimento marxista-leninista si se puede decir así porque también hubo maoísmo en el mundo árabe musulmán bien el problema ya arrancaba aquí unas fotografías del Congreso de Bakú que bueno muchas veces se le pintaba con tintas negras por el hecho de que el sistema que tenían de traducción simultánea uno hablaba y después había diversos traductores por la sala que en las lenguas respectivas iban haciendo la traducción al persa o al chino o lo que fuera de lo que estaba diciendo el delegado en su lengua nativa en el estrado sistema que todavía se utiliza en muchos países del este o se utilizaba hace poco yo fui a un que otro congreso que iba así o sea hablabas y un tío a tu lado iba traduciendo hablabas y un tío a tu lado iba traduciendo o le pasabas el papel y tú ibas hablando y el otro iba traduciendo es decir que la traducción simultánea en la Europa del Este es relativamente reciente y depende del dinero y de la tecnología bien el gran problema es que como sabéis esto es un conocido mapa de los pueblos de Asia Central ya cuando cuando tiene lugar la revolución rusa ya hay un problema de insurrección en Asia Central una insurrección que que comienza en el valle del Ferganá en el invierno de 1917 y que tiene que ver con la necesidad urgente que tenía el imperio ruso de más tropas para enviar al matadero del frente del frente del frente del frente occidental para ellos del frente ruso inicialmente los musulmanes no son ni musulmanes ni judíos son reclutados pero finalmente hay que echar mano de los musulmanes inicialmente no se piensa en utilizar tropas musulmanas para combatir contra alemanes y austrohúngaros pero al menos movilizarlos con batallones de trabajo y en unidades de mantenimiento artillería y cosas por el estilo pero aún así este intento resulta fatal y lo que se produce es un levantamiento bastante importante que cuesta miles de vidas hay una represión feroz parte de la población kazaja escapa a los países a China donde puede y entonces cuando llega la revolución los musulmanes del imperio le dan la bienvenida inicialmente sobre todo para lo que son los tártaros del Volga el hecho de que Kerensky que Kerensky acabe tomando el mando de la situación para ellos es prometedor porque Kerensky era casi siberiano era de Irkus y tal y pues consideraba que tenía un conocimiento de lo que eran los tártaros del Volga y de toda aquella zona después esto rápidamente estas esperanzas rápidamente decaen pero en todo caso la revolución da la dinámica para que los musulmanes empiecen a organizar su propio movimiento entonces el primero de mayo del 17 tiene lugar en Moscú el primer congreso musulmán que reúne a todo tipo de partidos musulmanes que van desde la ultraderecha clerical y conservadora a la extrema izquierda socialista los únicos que rechazan ir son los musulmanes tendencia bolchevique y son 900 delegados no es una cosa de andar por casa son 900 delegados que intentan buscar una hay una serie de problemáticas una de ellas es la de buscar una salida que concilie islam y socialismo y el modelo que les va mejor es el de los socialistas revolucionarios tienen ahí un trasfondo populista que les viene mejor a los musulmanes que no que no el modelo bolchevique y su internacionalismo sobre todo para la la inteligencia progresista tártara los tártaros son los que mandan aquí son los que tienen más intelectuales son los más cosmopolitas son los que tienen peso todavía hoy en día en Rusia los tártaros tienen son vistos como algo como algo especial dentro de la comunidad de los pueblos rusos después bueno en este grupo hay uno de los grandes pensadores el ingeniero tártaro Mulanur Bajitov y su núcleo son los comités socialistas musulmanes estos van a trabajar en temas tan interesantes pues como las jornadas de trabajo la evolución de la propiedad privada de la tierra la expulsión de la iglesia ortodoxa de las zonas musulmanas y la emancipación de la mujer musulmana también en el congreso musulman este de Moscú hace su aparición un rasgo que va a ser la gran manzana de la discordia que es la cuestión del panturquismo claro aquí en la Asia Central ex-soviética en la Asia Central rusa los grandes grupos son los persófonos y los turcófonos pero no es una división tan directa como tan tajante como se puede imaginar es decir cuando trabajábamos con Pablo Martín y Juan Sánchez Monro en el libro tuvimos una intentamos aclarar ahora hablaremos del tema en que en que en que se publicaba la la prensa de Ismael B.I. Gaspirali Gaspirali era un intelectual lo intento pronunciar en turco porque sabéis que tienen esa I que carece de punto y que es una especie de U Gaspirali era un intelectual tártaro de Crimea que se hace muy famoso entre los musulmanes de Rusia porque crea un nuevo método el usul yadid un nuevo método para el aprendizaje del árabe un nuevo método que es mejor incluso que los métodos occidentales y por supuesto que es muchísimo mejor que el método tradicional de repetir ad nauseum el Corán y aprender sobre memoria el nuevo método el usul yadid simplifica el conocimiento del árabe para los musulmanes de Rusia y se hace tan famoso que los seguidores de Gaspirali van a ser conocidos como los yadidi por el nombre por el usul yadid los yadidi son en torno al nuevo método también está encima de la mesa el tema de las cuotas de alfabetización y a partir de ahí Gaspirali predica la modernización o sea curiosamente a pesar de que el sistema es para aprender el árabe para entender el Corán Gaspirali es europeísta él habla de la necesidad de la modernización cultural de los musulmanes la europeización de los musulmanes rusos la introducción de planes de estudio en lenguas europeas que incluyan asignaturas occidentales dentro de su actividad está también la de la creación de un idioma panturquista y bueno dentro de la de la de la de la de la actividad de Gaspirali está la la creación y distribución de un periódico que es Tarjuman que significa el intérprete lo que pasa es que no sabemos bien en qué significa el intérprete si significa en persa o significa en ruso perdón en turcomano pablo que habla a farsi dice que que Tarjuman se hizo en persa como se va a hacer en persa si porque en el turque está en ruso lo que se habla se hablaba se habla del chakatay y el chakatay es una mezcla turco-persa en el que predomina el persa y entonces lo que hace Gaspirali es publicar el periódico en chakatay pero no lo hemos podido verificar tenemos que hacernos con algún ejemplar hay algunas portadas en internet pero no tenemos todavía un ejemplar de Tarjuman en todo caso la anécdota es buena porque primero se indica hasta qué punto la conciencia de nacionalidad musulmana el hecho de diferencia al musulmán dependía mucho del panturquismo o un panturquismo paniranismo y como por otra parte tenía mucho que ver también con 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 Gaspirali y como en el fondo había una confusión de base muy interesante entonces después del congreso de Moscú hay otro congreso en Kazán en julio el primero es en mayo el segundo ya es en julio inmediatamente y este segundo congreso en julio se hace en Kazán y está dominado ya por los los tártaros del Volga y los tártaros del Volga empiezan a poner en marcha a gran velocidad lo que hoy denominaríamos aquí estructuras de estado un aparato de estado propio claramente se intenta crear un estado musulmán propio dentro de la república federativa rusa se crea un consejo militar musulmán que empieza a reclutar soldados para unas fuerzas armadas propias se crea el Milidare que es la dirección nacional de los musulmanes en la ciudad vasquiria de Ufa se crea una asamblea nacional musulmana que ya se reúne el 20 de noviembre y a gran velocidad se empieza a crear un estado musulmán musulmán tártaro dentro de Rusia curiosamente pocos meses después en enero de 1918 ya con los bolcheviques instalados en el poder un decreto del Sotnarcón del gobierno bolchevique crea un comisariado central de asuntos musulmanes cuyos tres primeros dirigentes fueron representantes de las minorías nacional musulmanas empieza a crear estructuras alternativas y paralelamente ya en febrero empieza a dar tremendos palos al intento de crear el estado musulmán en en el Volga el 5 de febrero de 1918 unidades militares del soviet de Tashkén se presentan en la ciudad de Kokan sede del consejo del pueblo musulmán y toman la ciudad al asalto la incendian etcétera etcétera y otras localidades musulmanas las tepas kazajas van siendo tomadas entre enero y marzo la última es Vierni que es la actual Almaty enero también un destacamento de marinos bolcheviques las fuerzas de choque de la revolución de la base de Sebastopol dispersa el Curultai el concejo político militar tártaro de Crimea por tanto mano militar sin contemplaciones se destruye uno detrás de otro los intentos de crear estas estructuras musulmanas cuestión que está ligada lógicamente muy relacionada con la disolución todo el problema del problemón de la Asamblea Nacional os acordáis el intento de crear una constitución que los bolcheviques sacan de en medio rápidamente para instalar el Estado la ditadura del proletariado entonces sacan de en medio anulan la Asamblea anulan el intento de crear una constitución que viene de antes los gobiernos provisionales de la revolución de febrero y lo cual también significa la eliminación de los mencheviques y la evolución de los seseristas de los socialrevolucionarios entonces la idea es destruir no solamente cuerpos extraños como esto de los musulmanes sino cuerpos extraños que puedan dar lugar a apoyos para los enemigos para los para los otros para los mencheviques y los socialrevolucionarios rusos después juega un papel importante la antipatía entre rusos y musulmanes los rusos en muchos casos como colonizadores que ven a aparecer un Estado musulmán esto no puede ser entonces el soviet de Tashkent con tropas rusas de Tashkent van allí a destruir aquello después juega también un gran papel Breslitovsk estamos justamente en las negociaciones de Breslitovsk cuando los soviéticos están destruyendo las estructuras de Estado entonces se trata de atajar la posibilidad de que los otomanos desde desde el Cáucaso pasen a Asia Central cosa que por cierto tenían intención de hacer es decir en los momentos finales de la primera guerra mundial el proyecto imperial otomano se está convirtiendo en el proyecto imperial panturco imaginado por este sociólogo que es Siyagokalp por cierto kurdo que que es uno de los grandes proveedores de ideología para lo que será después la Turquía de Kemal Ataturk y la idea de Siyagokalp es que bueno hemos pasado una fase que ha sido la fase bizantina la fase del imperio otomático otomano él establece una diferencia entre cultura y civilización y concluye que la nación turca posee su propia y vital cultura que la historia había sumergido en una civilización medieval que era el imperio otomano entonces ahora podemos salir de eso y crear un imperio turco que ya no estará dirigido hacia el mundo árabe eso ya lo han conquistado los ingleses lo han conquistado Allenby lo han conquistado Lorenz de Arabia y los y demás y los árabes en rebelión pero tenemos la posibilidad ahora que son de la Unión Soviética de pegar un salto hacia Asia Central montar incluso alguna forma de resistencia allí y crear un nuevo estado entonces esto se ve desde Moscú y la destrucción del intento del estado de los tartaros del Volga tiene que ver con eso hay que destruir el posible caballo de Troya que pueda llevar hasta aquí a los turcos ahora bien el régimen bolchevique no va a renunciar a darle la vuelta al nacionalismo musulmán darle la vuelta como un guante fagotizarlo políticamente desactivarlo descontaminarlo de panturquismo y aprovecharlo a su favor entonces entre otras cosas es necesario reclutar musulmanes para la causa de la revolución y ya conforme se acerca la guerra civil tener tropas musulmanas para participar en la guerra civil entonces se crean estructuras bolchevique comunistas nacionales musulmanas al mismo tiempo que se están destruyendo las anteriores se crea un partido comunista musulmán autónomo que deberá estar autónomo con respecto al partido comunista ruso bolchevique esto surge de la conferencia de los trabajadores musulmanes de Rusia celebrado en Moscú en marzo de 1918 se crea un ejército rojo socialista musulmán se da luz verde para la creación de unidades de combate que pronto tendrá unos 50.000 combatientes y que se piensa utilizar en la expansión de la revolución rusa de la revolución internacional hacia oriente se empieza a pensar en una república tartarovachkir que se extenderá por un enorme territorio tendrá 6 millones de habitantes y se empieza a llevar a cabo a gran velocidad como se hacía todo en aquellos momentos para generar la sustitución erradicar la creación musulmán y llenar ese hueco con comunismo musulmán controlado en medio de esto estalla la guerra civil y la guerra civil destirota descoloca toda esta historia porque parte de los nacionalistas musulmanes que habían escapado vuelven luchan con los blancos a la vez que luchan con los blancos intentan crear su propia recrear el estado nacional musulmán que no funciona porque los blancos tampoco les interesa eso entonces por otra parte también están metidos en ese tremendo lío que es la guerra la guerra civil rusa que decimos en Asia Central es una cosa es de una complejidad descomunal es un verdadero laberinto y entonces pues los musulmanes acaban luchando algunos contra con los bolcheviques otros contra los bolcheviques unos con los blancos contra las insurrecciones campesinas que van teniendo lugar etcétera etcétera bueno todo es muy complicado y hay que esperar al final de la derrota blanca para que muchos de estos musulmanes se pasen a los bolcheviques en 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 masa y se intente crear el el proyecto de la de la república de la república musulmana después de la guerra civil ahora en ese proyecto va a tener un papel importante Mirsa Sultan Galiev que también va a tener un papel importante en Bakú Mulanur Bajitov había muerto en la guerra civil y Sultan Galiev va a acabar siendo el brazo derecho de Stalin en el comisariado del pueblo para asuntos nacionales lo que pasa es que cuando se dan cuenta lo que va a intentar hacer Sultan Galiev es con todas las banderas rojas que queráis y con todas las marcas bolcheviques y comunistas que queráis volver a recrear el estado que se había planteado en el Congreso de Moscú claro rápidamente él empieza a hablar de una república turenia una república de Turán que debía integrar las repúblicas musulmanas y sobre todo empieza a hablar de algo que había estado hablando Enrique empieza a plantear la idea de que en realidad nosotros no podemos seguir el mismo camino que sigue la revolución porque los pueblos que no tenemos proletariado los pueblos que no tenemos la misma estructura social y cultural que los europeos no iremos a ningún lado él decía explícitamente en algunos escritos decía si algún día triunfa la revolución en Gran Bretaña Gran Bretaña continuará con su imperio y si algún día triunfa la revolución en Francia la Francia proletaria continuará teniendo su imperio este era su convencimiento entonces nosotros tenemos que tirar por otro lado y de ahí el proyecto de una internacional colonial no sé hasta qué punto esto ya no lo he tocado confluye con la liga contra el imperialismo que se monta en Bruselas en el año 27 pero por ahí van los tiros la vieja idea de que hay naciones proletarias y que hay naciones burguesas ¿no? de alguna manera lógicamente lógicamente como os podéis imaginar esto con estas ideas Sultan Galeev no dura mucho ya es detenido en el año 23 después lo vuelven a soltar las acusaciones de panturquismo son clarísimas cabe recordar de todas maneras que entre las escasas de bibliografía que hay sobre el Congreso de los pueblos de Moscú de Bakú hay un libro en turco en las pocas bibliografías que hay un libro en turco en Turquía se le sigue dando importancia y como sabéis pues Sultan Galeev acaba siendo fusilado en 1940 por tanto cuando llega Bakú ya había fracasado todo el intento de crear alguna dinámica revolucionaria que agrupara de una manera ideológicamente solvente a los musulmanes a los musulmanes en abstracto porque no se concebía hablar de los musulmanes del Volga etcétera ya terminando que se ha hecho muy tarde no deja de ser paradójico que después cuando se crean las repúblicas Asia Central cuando se crea Kazajstán Uzbekistán cuando Stalin forja esto se aplican las ideas de Sultan Galeev y en cierta manera ideas que también había avanzado Lenin en el sentido de que bueno al ser países compuestos por pueblos nómadas ya ni siquiera que son agricultores sino que hay pueblos nómadas como les metes a estos en la cabeza que son proletarios es más la traducción de proletarios del mundo uníos en no sé qué dialecto de Kazajstán era vagabundos del mundo uníos era una cosa que entonces al final la vieja idea de que lo que hay que hacer es apoyar crear primero un estado a partir de la idea nacional y una vez que tengas el estado a partir de la idea nacional con su estado y con su funcionariado que hace el papel de clase media que además de ahí saldrá una industrialización y unos trabajadores entonces a partir de ahí crearemos la revolución pero primero hay que seguir las pautas que conocemos de evolución de la revolución para llegar al comunismo y después posteriormente en los años de la guerra fría Rodislav Zulianovsky subdirector del departamento de relaciones internacionales del comité central del PECUS trabaja en la teoría de los países orientados hacia el socialismo que se intenta aplicar en Oriente Medio etcétera etcétera idea que después manejará Primakov por ejemplo y entonces es la misma idea dos etapas en el desarrollo de los países orientados al socialismo la primera etapa es la nacional democrática y la segunda popular democrática o sea que al final de alguna forma se acaba aplicando lo poco que se sabe y lo que venía a decir el amigo Sultan Galead bueno aquí tenéis una revista panturquista de 1940 con la gran con el gran país panturco y lo que sería hoy en día las naciones del panturquismo vistas por el nacionalismo turco actualmente bueno conclusión de conclusiones a la tercera internacional le faltó una doctrina de choque que resultará atractiva para los millones de musulmanes que poblaban las colonias de los imperios capitalistas y no lo logran elaborar en el laboratorio que tenían a mano que era Rusia lo cual ojo no significa que hubiera fracasado el proyecto de expandir la revolución por Oriente y acordaros de la importancia que va a tener la Unión Soviética y Stalin en China equivocado porque van a estar apoyando a Chiang Kai-shek pero va a tener presencia ya desde 1920 allí el congreso de los pueblos de Oriente de Bakú tuvo más importancia como broche que como trampolín y en tal sentido como había ocurrido con Varsovia hacia el oeste frena las ilusiones de una impetuosa oleada revolucionaria de estilo decimonónico algo así como la primavera de los pueblos del 48-49 que se intenta hacer llegar hasta el siglo XX que ya no funciona y entonces en Bakú lo que se produce es una transformación de los proyectos muy idealistas que llevaban la impronta de Lenin a los esquemas en clave estatalizante que va a desarrollar Stalin y que no rompían con la idea original de extender la revolución aunque ahora van a adaptarla a las características de los pueblos y naciones utilizando el terreno de la Unión Soviética como laboratorio y muchísimas gracias por vuestra paciencia bueno tras un break caótico que refleja mis dotes de mando en plaza vamos a escuchar a Joan Esculias que lleva varios años trabajando de manera bastante sistemática sobre el periodo sobre todo el periodo de los años 10 y ha sido yo creo la persona que primero se ha puesto a leer de manera me repito sistemáticamente la prensa René Chemin y otros órganos de la prensa separatista para utilizar la jerga de la época de Barcelona y de ello han salido diversos libros el más original en ese sentido el de el teatro popular y la relación con el mundo nacionalista radical y el mundo de los casals ateneos centros etcétera que que nutre el ámbito político catalán en esa época ha hecho otras cosas una muy original aportación a la biografía de Tarradellas una biografía del doctor Soleil Plá que no he sabido recordar antes en mi propia intervención y digamos con un enfoque que tiene yo creo que dos vertientes uno muy saludable biográfico que es algo imprescindible y otro de insistir en una fase sobre todo la de los años 10 hasta los 20 juntos hemos hecho un libro sobre los años 20 sobre Masiá Moscau que es necesario para entender realmente la evolución de la política catalana y del nacionalismo catalán hoy nos presentará un trabajo que hizo a raíz de una red europea de estudiosos del nacionalismo basada en en Flandes basada en Emberes que tuvo participación él en esta red durante varios años y entonces con un estudioso y si recuerdo bien archivero más que no profesor pero no es el recomanado d'aquest vale 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 sí pues es decir no es con un con un con un estudioso directamente pues ha hecho un tema que puede parecer muy exótico pero en realidad tiene un papel central de hecho tan central que Josep Pic puso uno de los protagonistas que estoy seguro que estará en el powerpoint aquí en la en la portada del 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 de la hoja del encuentro porque la conexión que establece en buena medida algo que establecen los servicios de información franceses pasa por extrañamente coaligar intereses lituanos con intereses catalanes y entonces pues a partir de esto Joan hizo algo muy sensato que es trabajar con un lituano parte de otro tema que no se mencionó esta mañana pero por parte de Arnau pero que es un tema que tiene mucho que ver y que se refleja mucho los trabajos es la necesidad del trabajo en equipo no del historiador artesano genial brillante aislado sino el grupo de estudiosos que pueden hacer trabajo en conjunto y llegar donde ningún individuo puede llegar solo entonces es algo en lo cual el profesor Vega ha insistido mucho desde hace muchos años y esto es algo que Joan Skulius está haciendo bueno yo me estoy enrollando como una persiana por lo tanto me callo y le doy la palabra a Joan Skulius para que explique colaboración catalano lituana durante la primera guerra mundial vale pues muchas gracias como decía Enric la idea del artículo del paper surgió después de leer la prensa catalanista de la época sobre todo del periodo de la primera guerra mundial al ver los referentes que iban apareciendo referidos a Lituania y entonces como habíamos hablado muchas veces pues era necesario hablar con con algún encontrar algún académico que él tuviese acceso a las fuentes y leiese lituano para que el artículo quedase compensado o para obtener el máximo de información posible y esta persona pues es Vitautas Petronis que que colaboró con ganas en este en este artículo Bueno la colaboración catalano-lituana durante la primera guerra guerra mundial comienza o debemos remontarnos a por supuesto la aparición de los ambos nacionalismos el nacionalismo lituano apareció más o menos a finales del siglo XIX y se conformó a partir de así para simplificar de un ideario antirruso y también antipolaco los rusos pensaban que que al dar acceso a la universidad al hacer campañas antipolacas en en Lituania iban a a conseguir que que los lituanos se sumasen al carro de la de la de la rusificación pero la rusificación no tuvo no tuvo su su éxito o el éxito esperado en en Lituania y lo que hicieron fue pues promover contrariamente a lo que deseaban una inteligencia propia y un sentir nacional lituano las propuestas desde desde comienzos del nacionalismo político lituano fueron básicamente propuestas a autonomistas y en algunos casos federalistas pero siempre pensando en continuar dentro del imperio ruso acaso en 1903 hubo un partido que propuso brevemente la independencia de Lituania pero pero eso fue una una anécdota y precisamente después de la revolución rusa de 1905 la rusificación que había que había habido antes paró brevemente y los lituanos aprovecharon este momento para reunirse dos mil más de dos mil personas en lo que se llamó la gran asamblea de de Vilnius en 1905 a finales de ese año por supuesto lo que pesó también en el nacionalismo lituano era la prohibición de la iglesia católica de enseñar el lituano y ellos en la en esta gran asamblea no se debatió un tema sociales sino temas nacionales se permitía una a raíz de la revolución rusa se permitió una cierta capacidad de reunión como diríamos ahora e incluso el primer punto de de la asamblea de Vilnius era pues que el gran demonio para para Lituania era el el zarismo el zarismo el zar bueno a partir de de esta de esta asamblea donde había gente muy muy dispar y muy diversa y de donde surgió la petición de una autonomía también dentro del imperio ruso o sea no iba en un sentido independentista en ningún en ningún caso apareció este hombre que es Josas Gabris nosotros tenemos la tendencia de pronunciar Gabris pero según mi colega lituano es Gabris era un estudiante de derecho que a raíz de unos altercados en Lituania tuvo que tuvo que huir del país y se estableció en París entonces allí siguió sus estudios hizo contactos con historiadores con gente de la inteligencia local y vio que desde París podía irradiar su pensamiento sobre Lituania a través de panfletos de conferencias etcétera organizó él solo la oficina de información de Lituania él mismo era la oficina de información de Lituania en esto no difería mucho de lo que pasaba en Cataluña o en otros sitios donde una persona o dos con un sello tenían un nombre pero no eran nada más que el sello y aunque no me extendré en el punto porque lo explicará Arnau creó a partir de 1911 y patrocinado por algunos de estos historiadores intelectuales franceses lo que se llamaría o en uno de sus nombres la Unión de las Nacionalidades bueno desde Francia estaban algo interesados en patrocinar esta organización para poder influir de alguna manera en estos pequeños nacionalismos sin Estado sobre todo del este de Europa y en este sentido no producía una no chocaba con la concepción de la Francia republicana bueno no me extiendo en la formación de la Unión simplemente que contaba con dos secretarios generales uno era Gabrís y otro era un periodista que se llamaba Jean Pellissier que se conocieron en un congreso en Londres y decidieron pues fundar esta Unión mientras tanto en Cataluña lo que sucedía era que en el periodo de 1911 al 14 se estaba intentando conseguir o mancomunar las provincias conseguir la mancomunidad de Cataluña lo que sería un gobierno un autogobierno imperfecto que se estrenaría en abril del 14 y por supuesto el planteamiento autonómico en la Europa del momento pues era atrayente para los demás nacionalismos sin Estado o nacionalistas que pudiesen prever o querer tener algo de autonomía dentro de sus propios territorios era en este sentido un modelo que podía resultar válido para ellos este era de entrada el interés que Gabrís tenía en lo que los catalanes básicamente los regionalistas estaban estaban haciendo en ese momento la Liga básicamente los impulsores de esta mancomunidad trataron de o sea vieron en el proyecto de Gabrís una oportunidad para darse a conocer también y un personaje que pululaba aparte de ser arquitecto pululaba por estos mundos publicitando Cataluña y publicitándose él tanto en España como en el exterior pues era Josep Pucci Cadafalc y fue él quien estableció contacto con Gabrís y los catalanes en este sentido fueron los primeros o de los primeros en participar en esta unión promovida por el por el lituano por el ¿por qué? ¿por qué participaron en la unión? bueno por una razón muy simple como vemos en el llamado proceso separatista o sobiranista actual lo que se busca es un reconocimiento exterior porque sin este reconocimiento no eres nada lo que encontraban los catalanes catalanistas en esta unión era un reconocimiento por parte de otros nacionalistas y esta era la razón última para participar en este en este proyecto para dar a conocer su su problemática y sobre todo para que a través de de este ente pues los otros pudiesen decir bueno este aquí están los nacionalistas catalanes Cataluña existe Cataluña tiene un proyecto autonómico o algo más y este era el sentido el sentido de participar la unión aparte era como un lugar de fogueo para para muchos jóvenes también y para muchos nacionalistas pues que tenían un acceso a una cierta tribuna tribuna internacional a través de de las conferencias y congresos que organizaban Gabrís y Pellissier el objetivo para la Liga a través de este complejo internacional era presionar a los partidos dinásticos al rey para consolidar para obtener y consolidar la mancomunidad o sea diciendo bueno como existo existo me están reconociendo internacionalmente tienes que acceder a a mis demandas políticas porque de lo contrario la cosa puede ir a más e incluso a peor y puedo llegar a ser un estado independiente este es el planteamiento que tenían los nacionalistas en la unión participaron no solo gente de la Liga regionalista como Cambó por ejemplo también estaba la periodista y activista Carmacar sino también había gente de izquierdas como Antonio Rubírez Virgili que trabajaría también en la mancomunidad estaba Pedro Curuminas y curiosamente en el campo lituano básicamente estaba Gabrís no había nadie más de Lituania formando parte de esta unión tenían unas revistas editaban unas revistas donde exponían sus estudios de caso sus planteamientos explicaban los nacionalismos de aquí y de allá para que todos conocieran las problemáticas comunes de unos y otros bueno a todo esto comenzó la guerra la primera guerra mundial en agosto del del 14 y Gabrís por supuesto seguía interesado en sus proyectos políticos y en París se movían muchas cosas por así decirlo la capital del mundo y uno de estos elementos catalanes catalanistas cercano a la Lliga que se movía era el escritor periodista publicista y sobre todo bohemio Alfons Maceras al comenzar la guerra el colega de Gabrís Belisier tuvo que enrolarse en el ejército y por tanto la unión quedó dirigida básicamente por Gabrís y se buscó una colaboradora que era Ivonne Pobló era una señora de la que no tenemos casi apenas información sabemos que más o menos había estado relacionada con Gabrís a partir de 1911 ella trabajaba como traductora de lo que era Lituania que era o comenzó a ser la organización para la ayuda de los damnificados en Lituania y esta colaboradora que trabajaba para esta organización en la que también estaba Gabrís involucrado acabó siendo como la secretaria de la unión de las nacionalidades se decía también que ellos dos tenían una relación sentimental y parece que Maseras también tuvo una relación sentimental con esta chica con esta mujer lo que no sabemos es si la tuvieron al mismo tiempo o en tiempos paralelos o uno primero y el otro después el caso es que esta conexión es importante como veremos por el papel que tuvo Pobló en toda esta cooperación catalano lituana debido a la neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial que tenía sus ventajas por las en parte por las campañas también que que creó o impulsó el rey por la capacidad de hacer colectas entre la sociedad de conseguir dinero para ayudar a campañas exteriores a los soldados a los heridos etcétera le interesó mucho a Gabrís a jugar la carta la carta catalana para conseguir un apoyo más a su causa y para conseguir fondos para los danificados en Lituania en este en este juego Pobló fue fue muy muy importante porque la mandó a Barcelona y en Barcelona apenas la conocían a Pobló por algunos artículos que había escrito unos pocos artículos que había escrito en la prensa catalanista sobre los Balcanes tres o cuatro cuatro artículos pero sin duda el hecho de ser una una mujer de hablar parece que comunicaba bien hizo tres o cuatro conferencias en la Ateneo barcelonés y expuso la cuestión de Lituania pues ante la inteligencia catalanista por supuesto Gabrís y Pobló eran muy muy listos y lo que querían era despertar los resortes en la audiencia tenían discursos preparados para las distintas audiencias que podían tener ante sí y cuando llegó Pobló a Barcelona en la primavera de 1916 una de las cosas que explicó fue la unión de antaño lituana y polaca que remontaba a la batalla de Grunwald la mancomunidad que siguió entre entre estas dos naciones lo que enseguida por supuesto hizo recordar a la audiencia los tiempos felices de la corona de Cataluña y Aragón la Federación Catalana Aragonesa o Federación Aragonesa solo para algunos lo malos que habían sido Castilla y León y compañía con todos ellos entonces estos mitos resonaron y Rubídez Virgili que estaba entre los asistentes dijo vaya esta señora está explicando exactamente lo que yo escribí hace unos cuantos años apenas unos años en uno de mis artículos en el Poble Catalá que se iban a convertir luego en la historia de los nacionalismes o de los movimientos nacionalistas que publicó en tres en tres fases explicando diferentes casos particulares de nacionalismos en Europa que sigue siendo para un sector un referente incluso hoy en día ¿no? Obviamente lo que sabía Rubídez Virgili de Lituania era lo que había leído en un panfleto de Gabrís Gabrís había repartido panfletos sobre Lituania en conferencias en Londres en 1911 y este material llegó a manos de Rubira entonces obviamente lo que le explicaba Pobro sobre Lituania era lo mismo que él sabía porque la fuente era exactamente la misma Pobro continuó dejó Barcelona y continuó su por así decirlo su vuelta a España visitando Madrid intentándose ver también con el rey cosa que no consiguió también fue al país vasco y allí se montó también un comité catalano vasco vasco-lituano del que no no he estudiado no tengo referencias pero se montó el comité también también tenía sus resortes para movilizar a los nacionalistas locales en esta aventura por supuesto su interés básico era conseguir dinero y después del paso de Ivonne por Barcelona lo que sí que se montó fue el comité catalano-lituano montado a partir de intelectuales vinculados a la Lliga Regionalista y algunos otros como Rovira el mítico doctor Suley Plá que estaba en todos los fregados de la época era en ese momento el presidente de facto del comité de Germano comité de Hermandad con los voluntarios catalanes los catalanes que estaban luchando en la legión extranjera y también intelectuales de la Universidad de Barcelona participaron en este comité por supuesto lo que hicieron estas figuras fue movilizar a sus familiares a sus allegados para contribuir con dinero para obtener fondos para la campaña que les había presentado Ivonne y a su vez este comité no hacía nada más que simular lo mismo que simulaba el comité de Germano con los voluntarios catalanes que era una unión sagrada del catalanismo frente a la opción de guerra como no se había dado esa unión sagrada al estilo francés de los partidos o de los intelectuales para decidir una posición común y establecer una posición que pudiese llamarse de Cataluña lo que hacían estos comités era simular esta unión así cada uno viniendo de diferentes proyectos aportaba la la contribución de la izquierda catalanista del separatismo del regionalismo en lo que parecía un un proyecto común común catalán en esta en esta fase la unión de de las nacionalidades estaba con un con un lema que les gustaba mucho que era uno para todos y todos para uno como los mosqueteros y en junio precisamente Gabrís organizó el tercer congreso de nacionalidades de esta entidad de esta de esta organización que tuvo lugar los días 27 y 29 de junio de 1916 en paralelo obviamente estaba esta organización que os he dicho Lituania recabando apoyos y dinero para los damnificados durante el congreso en lo que era una muy buena estrategia común entre Ivonne y Gabrís para hablar claro se les hacía mucho la pelota a los delegados catalanes en el tercer congreso en ese congreso uno de los delegados era obviamente Maseras se brindó por los catalanes se tuvo mucha diferencia por ellos porque estaban pues consiguiendo bastante dinero para su causa bien desde finales de agosto de 1916 hasta mediados de 1917 se llevó a cabo la campaña en favor de Lituania y mientras tanto Gabrís estaba jugando a un doble juego que era por una parte buscar el apoyo de los aliados para la causa lituana y por otro lado jugar la carta alemana para tratar de conseguir algo también para Lituania se da la ironía la paradoja que por ejemplo el tercer congreso de la unión de las nacionalidades que parecía jugar favorablemente en el contexto de la primera guerra mundial a favor de lo que era la intente estuvo en buena parte financiado por los alemanes hasta agosto de 1917 los catalanes obtuvieron o consiguieron unos 2.000 lo que hoy serían unos 2.000 euros para de medio año para la causa de Lituania e incluso en mayo el 20 de mayo de 1917 se declaró Día de Lituania a nivel internacional a través del Papa a través de hablar con Wilson porque la diáspora lituana en Estados Unidos era potente y le presionaron para conseguirlo y a través de ese día hicieron nuevas colectas de dinero pero en este caso a través de las iglesias para conseguir más apoyo también a través de la España neutral pasaron publicidad propaganda para distribuir donde fuera a través del puerto de Cádiz porque querían llegar a los países de América Latina donde poder continuar esta campaña también los delegados para así decirlo vinculados a la iglesia católica trataron de verse con el rey español pero no lo consiguieron tampoco Alfonso XIII tampoco le recibió y al final de la primera guerra mundial la situación para unos y otros fue bastante distinta los lituanos habían comenzado pidiendo un cierto nivel de autonomía dentro del imperio ruso y acabaron reuniéndose en asamblea y proclamando la independencia que fue reconocida por Alemania ya en un momento en que la guerra estaba perdida Gabrís desde el exilio suizo como no acababa de salirse con la suya trató algunos movimientos con los alemanes para llevar a cabo en Lituania sus proyectos políticos y lo que pasó fue de nuevo lo que pasa a menudo en el exilio que es la dialéctica entre los exiliados y la gente que está en el propio país es siempre muy difícil para los exiliados hayan pasado más años o menos acabar imponiendo su voluntad en el interior y lo que le pasó a Gabrís fue que el contacto que tuvo con los alemanes le perjudicó y como se dice hoy en día fue tirado a la papelera de la historia y desde ese momento acabó en Suiza sin sin más Lituania como veis en los mapas consiguió no sin dificultades que vendrían después pero un reconocimiento como como un estado y mientras tanto en Cataluña todo siguió más o menos como estaba en cuanto a autonomía el fin de la primera guerra mundial llevó a la Liga para no para no ser desbordada por las izquierdas a proponer un estatuto un estatuto catalán que no se consiguió entre el bueno en invierno de 18 y 19 falló Rubén Iversilli seguía pensando en lo guapa que era Ivonne y en lo que tanto que él sabía sobre sobre Lituania radicalizó si cabe un poco más sus posiciones políticas un personaje díscolo que se radicalizó todavía todavía más que fue Francesc Masia y en este caso el referente de Masia ya no eran las cooperaciones con Lituania o con otros países sino que era el 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 lanzamiento de de Pascua de 1916 en Irlanda lo que le llevaría de alguna manera a fundar estat catalán como movimiento o plataforma paramilitar política y paramilitar ¿no? Este fue los frutos un poco de no conseguir nada a través de los contactos internacionales y para acabar unas conclusiones muy breves por supuesto de la cooperación quien obtuvo un mayor beneficio fueron los nacionalistas lituanos bueno en este caso Gabrís y la gente y la población en tanto que les llegó el dinero que recabaron de aquí y también de otras campañas Gabrís fue obviamente más pragmático siempre que los regionalistas catalanes que querían esta unión con la unión de nacionalidades para hacer esta cierta presión en el régimen de la restauración pero tenían un planteamiento mucho más naif en el sentido que realmente quizá quizá se creían un poco más la historia esta de la cooperación entre nacionalismos que no Gabrís que tenía clarísimo lo que quería aunque después de la primera guerra mundial no fue él quien impuso las directrices a la nueva Lituania después de una campaña que hubo para los huérfanos de Serbia durante la primera guerra mundial en Cataluña que era un país también bueno un país que atraía mucho a los nacionalistas catalanes por ser pequeño por estar debajo del yugo del imperio austrohúngaro etcétera la campaña de Lituania fue la que la que obtuvo más apoyo por parte de esta inteligencia y por parte de una parte de la sociedad con el fin de la primera guerra mundial se acabó también la unión de nacionalidades la colaboración entre nacionalistas que ya habían conseguido de alguna manera o estaban en la senda de conseguir de un país un estado con unos nacionalistas que simplemente se mantenían en la autonomía no era muy atrayente por tanto la cooperación catalano-lituana llegó a su fin simplemente años después la prensa de la Lliga Regionalista diría que los rapports de Ivonne sobre Cataluña y catalanismo habían sido los primeros que habían planteado la cuestión del nacionalismo catalán en toda su dimensión también quedó claro en esta cooperación que de hecho para un nacionalista el otro nacionalista tampoco es que importe demasiado lo que importa es el reconocimiento que te da el otro en el momento de aceptar que tú existes pero tampoco es que haya un interés por conocer muy a fondo la problemática que vive el otro nacionalista en su territorio simplemente es una cosa muy superficial acaso lo que interesa es quedarse con algunos pequeños referentes del otro nacionalismo para poderlos aplicar como espejo contra espejo a tu causa para señalar a los tuyos mira es esto es esto lo que estamos tratando tratando de hacer y si funciona en otro sitio pues para decir mira a ellos eso ha funcionado y a nosotros nos puede funcionar también pero no hay un interés en conocer al otro y después también cabe destacar la influencia de estos proto para diplomáticos en el escenario de la post primera guerra mundial en lo que pudieron influir en la delimitación de fronteras y de tratados que se vieron en París y sucesivos para delimitar la nueva geografía que tuvo Europa y el mundo en general que salían de la mente de ellos precisamente en el quiero recordar en la edición del libro de Seixas que comentabais la la cubierta del libro es un mapa y es un mapa de Gabrís donde aparece Cataluña no sé si países catalanes parece es obvio que sin el contacto sin el contacto previo Gabrís no hubiese planteado nunca un mapa un mapa con estas con estas características y bueno ya no me he extendido mucho lo dejo lo dejo aquí ¿Quieres bajar? y entonces pues tenemos un rato un rato tenemos un rato bastante cómodo para ir comentando yo un poco para conectar y para facilitar la 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 conversación encontrar puntos en común los dos estáis planteando un tema de plataformas que buscan algo de unos determinados y es saber qué se saca de esos determinados entonces tú planteabas tú estás en un juego Juan está trabajando un grupo concreto en relación a otro grupo concreto y tú estás como si como si fuese el medio del gran mercado es decir unos juegos que son mucho más macro que nada que la unión de nacionalidades lograra o en todo caso que no es ese aspecto de la unión de nacionalidades cuando hacen su congreso y se reúnen todos para yo te reconozco a ti si me reconoces tú a mí sino en una interacción concreta en una linealidad concreta sobre lo cual yo querría comentar algunas cosas también concretas más adelante pero bueno digamos yo os planteo a los dos tú has explicitado esta idea de el otro no interesa interesa que el otro sepa que existo yo esto funciona como planteé yo al principio esto sigue siendo el gran problema en estudios nacionalistas es decir cada uno sabe lo suyo pero no sabe solo sobre lo ajeno excepto cuando se hace una taxonomía abstracta para lo que están los amigos comunistas que llegan y dicen aquello uno dos tres cuatro y entonces eso lo aplicamos a todos entonces se puede hablar de esa taxonomía más o menos entonces con una puja con una cierta puja de ahora está de moda esto ahora no está de moda esto ahora se habla así ahora no se habla así pero entonces son dos alternativas una que es desde dentro de movimientos nacionalistas que es lo que está planteando y otro que es desde la utilización de nacionalistas pero fuera del discurso propiamente nacionalista con un juego clasificador que yo argumentaría que también nos funciona un poco como historiadores cuando se reúnen que serían como historiador sobre un nacionalismo frente a otro historiador sobre un nacionalismo pues tienen que explicárselo todo detalladamente y conocerse para poder hablar en cambio politólogo y politólogo hacen su taxonomía y se ponen a comparar alegremente yo planteo eso simplemente para 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 entrar y un poco animar animar más discusión bueno vos haga mi planteamiento mientras estaba escuchando a Joan a ver yo pensaba lo siguiente yo creo que más que que un esquema muy complicado yo creo que lo que que resuelve bien es el planteamiento de de los dos conceptos de nacionalismo que están chocando en torno a la primera guerra mundial si aceptamos la idea de que la primera guerra mundial de hecho liquida el 19 y con todos sus planteamientos políticos el 19 lo que la primera guerra mundial liquida es un poco esta idea que mantiene el nacionalismo catalán y que yo creo que todavía sigue manteniendo que es la idea más iniana de los pueblos que se ayudan fraternalmente etcétera mientras que de hecho lo que lo que está triunfando en la primera guerra mundial es la realpolitik a tiro limpio entonces yo creo que la clave del trabajo de 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 Joan y se lo propongo para para una ampliación que creo que es muy interesante yo creo que la clave de lo que pasa y de y de por qué no acaba de funcionar y no se entienden no está en la revolución de 1917 sino que está en la revolución de 1905 hay un ahora se ha publicado y además se puede se puede encontrar en internet es bastante caro comprarlo pero se puede bajar en internet de pdf todo el material de el que fue un superagente de la inteligencia japonesa que fue el agregado militar japonés en Estocolmo que tuvo una tremenda importancia en la financiación de o el intento de financiación de los nacionalistas polacos finlandeses y yo imagino esto había que mirarlo porque no lo he mirado pero como todo ese material está disponible y en inglés y supongo que también en lituano los japoneses cuando empieza la guerra de 1904 en 1905 lo tienen muy claro vamos a intentar levantar las nacionalidades del imperio ruso pero los japoneses parece que tiene bastante claro que lo que no quieren llegar es una revolución o sea lo que finalmente pasa no lo no lo no lo no lo no lo quieren tentar y entonces sobre todo a quien activan es al nacionalismo finlandés tienen reuniones en París y en los polacos les genera digamos la activación de esta ayuda japonesa que también llega a algunos partidos de izquierda Lenin lo sabe pero no quiere entrar en ese juego porque no quiere aceptar ese dinero pero en cambio los socialrevolucionarios sí que lo aceptan es decir hay mucho dinero en juego por otra parte y hay armas también incluso hay cursos en la embajada japonesa de París se dan cursos de sabotaje a los pilsuskianos a los polacos entonces esta jugada de los japoneses funciona bien a los japoneses les gusta más a los finlandeses los objetivos son más limitados los polacos son muy muy zumbados y además los polacos están divididos en dos que este es el gran problema los polacos tienen Domovski y tienen Apiuswski y son dos cosas diferentes Domovski es el PND es la burguesía polaca los católicos antisemitas y todo esto y Piuswski son los socialismo nacional bueno la cosa llega a tal extremo que creo recordar que Domovski se va a Tokio para pedir a los japoneses que no ayude a Piuswski muy propio de Domovski entonces claro esto no ha pasado en Cataluña aquí no no está habiendo tíos y este concepto revolucionario de la de la búsqueda de la independencia que ya se empieza a vivir en 1905 aquí no está teniendo lugar entonces yo creo que por ahí viene un poco el tema claro se encuentran claro pero es que se encuentran personas no se encuentran no se encuentran financiaciones no se encuentran ejércitos no se encuentran aparatos de estado se encuentran personas las personas claro interactúan de maneras muy extrañas efectivamente pueden acabar en la cama al margen del sexo que tengan entonces eso te lleva a situaciones que no puedes tampoco extraer extrapolar de esos contactos el que haya realmente contactos realmente políticos hay contactos personales contacto personal no es un contacto político ahí entra que te cae bien que no te cae bien que te has robado la chica que en fin lo que sea entonces yo lo que plantearía es que hay este choque o sea un nacionalismo catalán que sigue una vía que después va a intentar cambiar un poco con esto el rey que sabe millones de veces más que yo la vía armada y todo esto que no va a funcionar porque ya llega tarde ya llega tarde esto y unos unos polacos lituanos que por otra parte también son amigos pero también se enfrentan y tal y unos finlandeses que ya han tenido esta experiencia de real política independentista en 1905 han ido a por todas los polacos ha sido tremendo las tortas que hay en Varsovia en Lod y todo esto y claro las perspectivas son muy diferentes y luego el doble juego este forma parte de esta historia es el doble juego que llevan los polacos y los lituanos que son hermanos menores es el doble juego que se van a llevar en la primera guerra mundial precisamente Domovsky apoyándose en la entente y Piushushky apoyándose en Austria-Hungría que al final acaban creando aquel estado títere de aquella Polonia germánica y tal y entonces juegan juegan a todas algo va a salir de aquí porque como estamos con la entente y estamos con los con los centrales pues algo va a salir entonces no es exactamente que sea un tema de oportunismo de tradición sino que es una estrategia asumida de que los polacos como los gallegos hay en todas partes y por tanto podemos apoyarnos un poco en las dos partes que haya cosa que tampoco los catalanes no pueden hacer claramente o no tienen no tienen armas para hacerlo es decir no existe un ejército como las legiones de Piushushky en fin esto es un poco lo que veo yo ni los clubes de tiro finlandeses ni los clubes de tiro finlandeses obviamente los ya que he visto antes de dar la palabra antes de dar la palabra a Joan hago una observación que a mí me salía sencillamente por edad que es que claro yo tuve la mala suerte de empezar a investigar cuando los archivos estaban justo en la línea de los 50 años y además cuando las autoridades por encima de los archivos empezaron a darse cuenta que 50 años era demasiado poco tiempo y que tenían que alargarlo a 65 o más por lo tanto yo estaba trabajando el problema yo quería hacer la tesis sobre los años 30 acabé haciéndola sobre los años 20 en parte porque los archivos eran más accesibles sin estar del todo abiertos para temas de los años 20 hablo de los años viviendo yo en los años 70 50 años antes que no para los 30 y ahora pues Arnau vuelve con toneladas de fotografías cosa inimaginable en mi día y me muero de envidia porque además están trabajando en archivos donde yo fui y donde me cerraron la puerta en las narices dicho esto había un tema que salía muy constante tuve por lo tanto que hacer la investigación perdón con entrevistas porque con 50 años gente que tenía 20 pues tenía 70 y se podían entrevistar o tenían 80 o tenían 85 pero vivía y entonces había un tema constante que era que de quien te fías de quien te puedes fiar sobre todo en un contexto de clandestinidad te puedes fiar de los amigos o de los amigos políticos y el consenso claro era que era una situación clandestina te fiabas de los amigos no de los amigos políticos porque los amigos políticos vete a saber qué otros amigos tiene qué hace dice que está de acuerdo contigo pero mañana pasa de facción y se pone con los otros mientras que uno que es amigo tuyo es amigo tuyo y te puedes fiar de él no hablará entonces digamos a lo del contacto personal el contacto político sí pero con este matiz te he cortado un poco la diferencia entre entre cabrís por ejemplo y Puig y cada falc quizás quizás es que no he querido entrar en la unión porque lo va a explicar Arnau pero la unión de nacionalidades cuenta con financiación de o de la intente o de los alemanes en momentos diferentes y por tanto cuenta con dinero en el caso catalán siempre ha habido veremos si todavía lo hay pero bastante postureo en relaciones diplomáticas o paradiplomáticas en el sentido que por supuesto Cambó no está para nada para que Cataluña sea la Bélgica de los Pirineos y entonces lo que puede hacer Puig y Cadafalque en París es aparentar como también haría Masiá después que él es Cataluña o que habla en nombre de Cataluña pero nada pero nada más simplemente como un tema de acaso de depresión por supuesto la diáspora catalana no tiene nada que ver con la diáspora lituana checa irlandesa una diáspora que es tacaña es una diáspora que no vive en un mundo en los mundos de yupi pero además es muy muy tacaña está la anécdota no sé si la recogías tú en una en una tesis no de Tarradellas Tarradellas años después yendo a Sudamés explica sí el año 54 está en Montevideo y se le acerca un acto se le acerca un catalán l'any 28 yo le voy a donar una peseta al señor Macià y encara no he demanado que me la torni sí sí el fracaso en el año 25 del empréstit Pau Claris donde podéis comprar todavía en toda colección si tenéis 6.000 euros o así las bueno lo dicho de otra manera el Archivo Nacional de Cataluña el Fondo Macià tiene varias cajas donde están todos los bonos que son muy bonitos por otra parte y los otros son carísimos porque los bonos cortados y vendidos son muy pocas hojas está todo empaquetado entero y los de menor cuantía y son siempre por supuesto los de menor cuantía y después ya para acabar este comentario este artículo surgió yo contacté con Vitautas a través de un profesor que encontré en esta organización de Nise que por otra parte está está bien para establecer el contacto pero sí es cierto que los nacionalismos no no dialogan con los otros pero los estudiosos del nacionalismo tampoco porque en muchos casos la mayoría de veces son nacionalistas ellos entonces cuando vas a una reunión te lo pasas muy bien pero tienes que entrar un poco en esta dinámica de aquel arre contra el estado opresor que casi hemos tenido que ir a a Swansea o a a Múnich o a donde sea con un pasaporte falso porque no nos podemos mover de aquí porque es muy opresor el estado donde vivimos y cuando cuando lo plantea el estudioso del nacionalismo no puede ir más más allá de la anécdota porque en el fondo no le interesa lo que tú le estás explicando los matices que puede haber dentro de la Liga o dentro del PNB o dentro del tal sino simplemente esta anécdota para yo te añado un matiz el último coloquio importante que fui el coloquio alemán sobre el año 17 y sus implicaciones y había dos cosas muy curiosas los alemanes solo citaban alemanes ya ni ni fuentes anglófonas sobre todo las alemanes habían montado como no habían podido realmente imponerse como una historiografía en circuito internacional habían creado algo internacional más que los franceses pero ellos lo recolectaban ellos lo guisaban ellos se lo comían entonces era una cosa absolutamente cerrada primer punto el segundo punto yo iba con una hipótesis bastante contundente sobre las implicaciones del año 17 en términos políticos a escala europea utilizando España como ejemplo que narices que este tío que viene de las quimbambas nos venga nosotros que somos el centro del universo a explicarnos cómo hay que entender 1917 y sus implicaciones si lo sabremos nosotros y cuando me devolvieron el texto todas las partes cruciales estaban tachadas para que fuera aquello adecuadamente publicado querían que yo les entregara historia nacional bien empaquetadita y cocinadita por lo tanto digamos sí sí las implicaciones pero no es sólo en ese sentido sino es que son es en todos los circuitos excepto si logras situar un circuito que esté lo suficientemente abierto para que exista la capacidad de escuchar que es una extraordinaria un don que no es muy frecuente en sospecho que en ninguna disciplina a todos nos gusta escucharnos a nosotros mismos pero no a los otros yo te planteo dos a Juan a Juan le planteo dos reflexiones una y otra y otra a Paco una a Juan que se comentas lo de la portada de los sechas me fijé en su día pero me había olvidado y entonces me quedo con la pregunta ¿y los países lituanos? no es una pregunta tan gilipollas como puede parecer porque claro el gran problema que ha de afrontar Lituania en el contexto 19-21 es el problema de Vilnius o Vilno o Vilna es decir Polonia o Bielorrusia porque Vilnius es tanto una ciudad como una como la otra entonces el discurso nacionalista nacionalista lituano se pasará todos los años 30 los polacos invaden crean un estado libre de Vilnius con un general polaco al mando y entonces finalmente se integra la ciudad en Polonia no se recupera para Lituania hasta la invasión hasta la invasión soviética del 41 por lo tanto digamos hay un juego aquí que también no es solamente que me interesa que tú me reconozcas y yo te reconozco a ti pero no me interesa demasiado vaya no me interesa demasiado pero sí que entiendo ciertas manías tuyas cuando tus manías coinciden con mis manías una es estamos oprimidos entonces siempre la visión de la opresión será la misma pero también es quiénes somos y hasta dónde llegamos tiene un elemento de interacción sí, sí aquí está no me había fixado sí aprieta para hacer un mes gran no se puede te sale la página y no sale ah claro sale el anuncio y no sale no pero bueno digamos mirando aquí mucho intuyo que sale una Lituania de de es el mío sí sí aquí sí señalado aquí no sí pero este es cogido aquí y este es el del tal pero aquí hay una hay una Lituania como se dice en el Empordán de Cuyo de Mico es decir ahí pero eso es un mapa muy atómico porque si cogemos también el País Vasco si mira el País Vasco no 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 yo estoy de acuerdo pero claro él es que son dos juegos aquí uno está planteando el diálogo el diálogo de uno con uno entonces yo tú tienes mis manías yo tengo mis manías, pero hasta donde nos encontramos. Y luego hay los otros que pueden participar o no, pero ya no es el diálogo. Estamos en el terreno más de Paco, que es donde estamos en el mercado. Entonces, yo en relación a Paco tenía una pregunta también, que es que lo que es muy curioso de la aparición del comunismo en Estados Unidos, recogiendo algo que acaba de decir, que ha dicho hace unos momentos Joan, que es que los comunismos americanos, que salen de una manera muy confusa en el 18-19, surgen todos de las federaciones de trabajadores nacionales finlandeses, polacos, checos, lituanos. Es decir, esos sindicatos nacionalitarios de autodefensa lingüística de inmigrantes de primera generación que English don't speak too good, pues sobre eso unos cuantos montan los partidos. Y esto es la base. Y esto cambia solo cuando lo que será el FBI, pues se empieza a cargar a los aparatos comunistas y se produce un proceso también de re-emigración de obreros, sobre todo de cuadros obreros, que están volviendo hacia sus patrias de origen con la idea de participar en este jolgorio revolucionario del 19-21-22. Algunos son expulsados también. El arca roja que hace el attorney general, el ministro de justicia norteamericano Palmer, que llena un barco de rojos, los envía aquello de vuelta. Pero quiero decir que hay dos juegos, que hay el juego de los diálogos y hay el juego del gran mercado. Y frecuentemente el gran mercado se ha montado por uno que no está dentro del juego. Claro, lo que pasa es que aquí lo que en realidad se plantea es qué ocurre cuando llega el gran mercado a tu puerta o qué ocurre cuando el gran mercado no llega ni a 50 kilómetros. Esto es el gran problema. Pero claro, es que lo que está pasando en Lituania, lo que está pasando en Polonia, es que hay una guerra, están los japoneses dando dinero... Los japoneses, tú sabes que están dando dinero, pero digamos, piensa en todos los demás que están dando dinero. Porque aquí hay otra cosa, que es que cuando la primera vez que sale el tema del trasfondo, sale historiográficamente el tema del trasfondo, que lo sacan estudiosos franceses, hace una docena de años aproximadamente, ellos están interesados en la figura de Pellissier. Pellissier es un periodista del medio radical de izquierdas, radical y algún radical socialista. Hay dinero de izquierdas francesa. Viene a partir de 1909 para ver qué ha sido el alzamiento republicano del verano de Barcelona, es decir, la semana trágica, entre comillas. Entonces, ve que la cosa es más complicada de lo que se había planteado en términos de ejecución de Ferrer y Guardia, opresión, Inquisición Española, etc. Y entonces, es cuando contacta con Cambó. Cambó debe interaccionar con él de alguna manera. Todavía no es un hombre, es un abogado rico, pero rico, benestán, no rico millonario como será luego. Y entonces Pellissier empieza a crear una red y funciona con esa red. Encuentra a Gabrís, pero cuando es militarizado, se le envía como agente a Grecia. Y hará toda la Primera Guerra, metido hasta las cejas, cosa que nadie que yo sepa ha trabajado, que es su acción, porque claro, en Grecia, los aliados, a partir de la campaña de Tartanelas, ocupan Salónica, meten ahí un ejército con un general republicano, que es Sahai, y tienen ahí un ejército, ¡bom! Y en un momento determinado, Benicelos, enfrentado con el rey Constantino, traslada, es decir, hace un contragobierno, hay una pequeña guerra civil, bueno, una pequeña guerra civil que dura de agosto a junio, es decir, que tiene su tela y entonces hay una contracapital en Salónica, ciudad muy recientemente adquirida, y la capital real, la corte, en Atenas. Y a partir de aquí, pues, este cisma nacional que define la política griega, hasta Chipras, en esencia, Chipras y la derecha, el gobierno de Chipras, es el cierre definitivo del cisma nacional. Esto, el pelicier tiene que estar metido en esto. Claro, ya, pero, a ver, lo que estamos planteando aquí es un poco el viejo dilema aquel, la visión que es, que sale de los ojos o que tú percibes, ¿no? Entonces, la histoire de petit homme, de petit homme, es un poco esta historia, ¿no? O sea, las cosas salen de personas que se mueven y tienes contactos, o las cosas salen de la capacidad de reacción ante los grandes acontecimientos. La historia de la Revolución Rusa, que hemos sufrido durante muchos años, es una historia en la que todo sale de la cabeza de Lenin, y entonces Lenin escribe no sé qué, y entonces se interpreta a través de lo que dice Radek, que escribe no sé cuántos, y entonces se plantea una vieja lucha que hace mucho tiempo que... que... aló, aló, presidente... se plantea una vieja lucha que es la que... que es... a ver, esta lucha es exactamente la del 48-49, ¿no? Cuando se pensaba que la historia la mueven profesores intelectuales que elaboran teorías, y la historia pues la mueven dinero, clases sociales, grandes fuerzas en conflicto, una guerra que llama tu puerta, etcétera, etcétera. Entonces es la reacción ante esto lo que yo creo que nos define un tipo de estrategia... Y también las tonterías que entre los profesores. Las tonterías que se quedan con sus alumnos o entre los profesores. Bueno, yo he dicho las ideas, y no he dicho el profesor. Porque todos esos que están comprando están utilizando esas ideas. Sí, pero es un poco el... pues eso, ¿no? La revolución rusa esta de que la idea de la revolución rusa se puede explicar a través de lo que escribió Lenin o lo que escribió... Pero eso ya no es el Petit, esto es otro, eso ya no es le Petit. Sí, no, no. Le Clando. Bueno... Esto es otra visión. Es el gran misterio de por qué un tío que está en Ginebra, coño, que no lo conoce nadie, acaba dirigiendo la revolución rusa. Es que, recordemos que Lenin es un Petitón de 1905, porque llega tarde a la revolución de 1905. Sí, y es un Petitón en febrero de 1917. Pero se convierte en... y es un Petitón en las jornadas de julio del 17. Cuando no sabe qué hacer, cuando sale ahí a la ventana... Se pone la peluca y... No, y después ya cuando él vuelve a San Petersburgo, sale a la ventana y dice no sé qué deciros. Y entonces van allí a todos los obreros, los trabajadores, los marinos de Kronstadt, van allá al Palacio Tauri, a la Duma, y le dicen queremos que el soviet tome el poder, ¿no? Y entonces Chernov, que sale por allá, lo coge a un obrero y le dice toma el poder cuando se te da, hijo de puta. Y el otro no lo coge. Entonces, el gran problema es ese, ¿no? Es cómo se surfea, ¿no? Si un movimiento determinado, un grupo de nacionalistas o obreristas o lo que sea, logran, digamos, subirse a la ola con su tabla y surfear el movimiento y llegar a la playa de vuelta, o no hay olas. Y entonces, claro, soplas para que haya olas y mueves el agua para que haya olas, pero no puedes surfear, ¿no? Que es un poco, yo creo, que lo que le pasa al nacionalismo catalán en momentos decisivos en que, a ver, es que no ha llegado la ola hasta aquí, es decir, en el año... No ha llegado una ola de tal... Entonces... España es neutral. Claro, España es neutral, efectivamente. Es el único país de toda la cuenca mediterránea. Entonces, este es el gran problema, es que, claro, intentas en laboratorio... Cuando las cosas son a nivel ideológico, sí que puedes jugar a esto, ¿no? Cuando... Ahora estábamos comentando así un poco Soto Boche con Forti, que claro, está así... Cuando se encuentran... He olvidado el nombre de la... Gabris. 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 Y, claro, es la época del austroslavismo. Esa es la influencia... Y nosotros creemos que esa es la influencia. O sea, nosotros sabemos la autonomía. Porque, bueno, en un mundo de grandes superpotencias solamente cabe tener unas autonomías operativas que realmente te dan poder, ¿no? Luego, claro, la cosa cambia dramáticamente porque hay una guerra descomunal que es la mayor que ha habido en la humanidad hasta 1914, ¿no? Y entonces, claro, ahí es que no queda más remedio que o te adaptas y surfeas o te aplastan y desapareces. Pero, claro, ya cuando llega ese momento, ese juego que había, más o menos, que jugamos a ser más austroslavos o menos, eso salta por los aires. Y entonces, hay unos tíos que están ahí luchando por la supervivencia y otros que están aquí mucho más cómodos, pero que, claro, no van a poder obtener... Esto es el problema de Gabris cuando vuelve. Cuando vuelve. El 19, dice aquí esto y... Y dice, ¿y tú quién eres? Claro, es lo que dice él. Entonces, claro, tiene que haber, lógicamente, unos puntos de apoyo intelectuales, tiene que haber unas ideas, pero que luego, al final, quien acaba gestionando esto son diplomáticos, militares, un agente no sé qué, un Sabinkov, unos tíos que aparecen y desaparecen por la historia, que no sabes ni qué papel han jugado, y que son los que acaban moviendo el asunto. Esto es un poco lo que yo... Lo que yo he extraído del estudio estos meses de la Revolución Rusa, estos dos años que he estado trabajando en ello, y lo que os he explicado de Bakú, es que lo que decía Patton, ¿no? Cualquier plan, cuando entras en combate, cualquier plan operativo que tengas, salta por los aires ante el enemigo, ¿no? Entonces, no puedes tampoco... Otro tema vinculado con esto, que hablamos muchas veces también, es la importancia del papel. Ahora estamos hablando de unión de nacionalidades, porque quizá produjeron mucho material, mucho papel. Papel impreso. Pero después está el alcance real de la iniciativa, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta qué punto sirvió para difundir las ideas en Europa, en el sentido que cuando Masia, por ejemplo, va en el 25, ¿no? a Moscú, dicen, pero bueno, Cataluña, ¿qué es, no? Eso, ahí has introducido una cosa que creo que es muy importante. Has introducido una cosa que es muy importante, creo. Bueno, la diferencia entre nacionalismo y crisis en el este y oeste. Si te fijas, hasta la Primera Guerra Mundial, todas las crisis de Oriente, Balcánicas, etcétera, etcétera, se mantienen cuidadosamente marginadas allí. No traspasan a Occidente, ¿no? Es decir, pueden ir cuatro italianos garibaldinos a pegar tiros a Bulgaria, pero esto no afecta a la parte occidental del continente. En cambio, en la parte oriental del continente sí que nos miran a nosotros como modelo, ¿no? La unificación italiana es el gran modelo de los serbios, en fin. Bueno, esto se rompe en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando, debido a una crisis en Oriente, la guerra se traslada a Occidente, con consecuencias catastróficas, pero que es algo que también coge muy por sorpresa, ¿no? No es ningún secreto que 100 años se puse la Primera Guerra Mundial. Todavía no tenemos una teoría demasiado infirme sobre por qué empieza la Primera Guerra Mundial, pero que tiene que ver con el descontrol de una crisis oriental. Entonces, yo, por supuesto, no es mi tema y vosotros sabéis muchísimo más que yo de esto, pero yo creo que ahí la clave está en el cambio que, bueno, me imagino que lo ha estudiado Enrique, que da más ya, ¿no? Que empieza a pensar en el modelo irlandés, porque el modelo irlandés es el que sí que podría funcionar aquí, ¿no? El modelo polaco o lituano, este tipo de cosas, están en unos mundos mucho más salvajes, mucho más sometidos a tremendas olas, ¿no? Pero el modelo irlandés es algo que cuadra más con la posibilidad de unos grupos paramilitares de acción, de sabotaje, tal, de terrorismo, que realmente pueden desencadenar algo, ¿no? Con todo y que lo de Pratsimo yo recuerdo mucho algo del siglo XIX, más que del siglo XX, ¿no? Pero la idea yo creo que es más acertada, pensar en Irlanda. Y más teniendo en cuenta, ¿te acuerdas cuando hicimos el libro, el número aquel de la revista aquella, estuvimos bastante de acuerdo en esto, más teniendo en cuenta que Irlanda, los ingleses, que son unos perfectos vendedores de sus productos culturales, el tema irlandés lo esconden, es decir, sale Lorenz de Arabia y tal, y las independencias del este y tal igual, y resulta que ellos han perdido Irlanda. Pero lo ponen como algo aparte, ¿no? Es un tema, es como Ulster, ¿no? Es The Troubles, ¿no? No es algo serio, es The Troubles. Hombre, ha habido una guerra, una guerra dentro de un país de la OTAN, en Irlanda del Norte, es muy serio, y en plena Guerra Fría. Eso es The Troubles. Entonces, esta Irlanda sí que es realmente, por contraposición a lo que sería una imagen más romántica con los lituanos, pienso que podría ser una reflexión, al margen de que también aquella reflexión, que también le dimos la vuelta, de que las neutralidades es una manera de hacer la guerra. Bueno, esto está cambiando ahora, ¿no? Sí. La visión de que ser neutral, hasta ahora se veía un poco como no hacer nada, y ahora es una participación, ¿no? Sí, 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 que te cambia, que te cambia, claro. Si os parece, abrimos... Sí, porque si no... Si alguien quiere intervenir, preguntar... ¿Alguna pregunta, comentario? No sé, Josep, tenías... Primero, felicitaros a ambos por dos ponencias que a mí me han gustado mucho. Estoy de acuerdo que una es más macro y otra es un poco más micro. Pero como que Joan no estará en la sesión de la tarde y no sé si podrá venir mañana cuando cuando hablé a Arnau, y él ha estudiado la Unión de las Nacionalidades, y yo también, yo he encontrado una imagen de, digo, un pobre, y lamentablemente no es tan bella como la caricatura que ha utilizado él. Me temo que la imagen física que publican en Feminal no es la de una femenina fatal. Bueno, pero tampoco la mujer de Companys hoy en día sería una mujer fatal y él perdía la cabeza por ella. ¿Y el país o no sé? Sí, las bellifas se cambian mucho de los tiempos, las modas. En cambio, Maceras sí que jugaba el rol de un dandy, un seductor, de hecho era amigo del apurelista Smith, que le hace un retrato que cuando uno se imagina a un dandy, pues se puede imaginar a Alfonso Maceras. O sea, creo que el seductor era él, no ella. Es una opinión discutible como pueden ser todas, pero ya que tenemos este mapa aquí, Alfonso Maceras, diversas cosas. Primero, Puchica de Falc no es lo mismo que Alfonso Maceras. Puchica de Falc no recibía órdenes de Cambó, como mucho las recibía de Prat, pero de Cambó seguro que no. Estamos hablando de uno de los líderes de la Lliga Regionalista, que son cinco, que son primos interparis, y entre estos primos interparis hay uno que sobresale, pero no es Cambó, es Prat de la Riva. Y sí, es verdad, Puchica de Falc es del sector más nacionalista de la Lliga Regionalista, pero también es un elitista entre los elitistas. Es decir, el verdadero fundador del Instituto de Estudios Catalanes es Puchica de Falc. Por eso los secretarios generales del Instituto le duran tan poco, excepto cuando es un bibliotecario. Cuando es un bibliotecario sí que puede continuar porque hace lo que dice quien manda. Quien manda es Puchica de Falc. Si queréis una imagen que para mí habla mucho, mirad cuando inauguran la Biblioteca de Cataluña, que por cierto estaba en las golfas de la Generalitat, y ahí está el presidente de la República, ahí, perdón, el presidente de la República, que estaría yo pensando, estaba el presidente del gobierno, que creo que era Romanones, estaba el mismo Prat de la Riva. El señor que está hablando y que está en el centro y que está enseñando a todos su biblioteca es Puchica de Falc. Por tanto, que envíen a Puchica de Falc no es enviar a cualquiera, a cualquiera. Cuando ha comenzado la guerra ya no va un dirigente como Puchica de Falc, que será el sucesor de Prat de la Riva en la Mancomunidad. A partir de ese momento quien va es Alfons Maceras. Y Alfons Maceras en 1915 tiene un pequeño busco que se llama Mancatalanismo. Y por motivos que ha explicado muy bien Joan, creo que es probable que tanto Cobro como Gabris conociesen el opúsculo de Maceras, donde se refleja más o menos esto que sale en el Magua, que es uno de los primeros estudios donde se hablan de los países catalanes. Y es una reflexión sobre eso. Si las personas influyen, es difícil saber quién seduce a quién. Seguramente los lituanos están buscando dinero, pero Maceras también está buscando reconocimiento. Aquello, el otro que me reconoce, quizá no nos importa tanto que sepan quiénes somos, pero que nos reconozcan. Y por tanto, es la situación de aquel periodo que es un poco cambiante. Porque una cosa es antes de la Primera Guerra Mundial y otra es después de la Primera Guerra Mundial. Y Bakú es después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, estamos hablando de películas diferentes. Porque sí que es verdad, es igual si es 1914 o 1917. Ahí hay una ruptura y el mundo de la unión de nacionalidades, porque estarán de acuerdo conmigo, que no deja de tener narices, que en la Tercera República Francesa, que es el paradigma del Estado centralizado, se organice una internacional de nacionalidades de pueblos oprimidos. Siendo Francia una república imperial. Por tanto, yo remarcaría eso, que la unión de nacionalidades está creada antes de la Primera Guerra Mundial, cuando hay una determinada visión del mundo, que el Congreso de Bakú es después de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, cuando se está acabando la Guerra Civil, etc. Por tanto, yo pienso que son dos periodos dispares. Dejando de lado que luego siempre hay cosas para discutir si ella era la seductora o él era el seductor. Y que yo pienso que el rol de Puchica da Falc no es el mismo de Maceras. Maceras es un atlátere, Puchica da Falc es una pieza básica de la Liga. No sé si os da un poco de juego. Bueno, hay muchos más temas. Hay un tema que no hay tiempo de desarrollar, pero hubiera estado muy bien desarrollarlo, que es un asunto que nos seducía mucho a Enrique y a mí, que es la Legión Checa. Y el papel que juega la Legión Checa. En los momentos finales de la Primera Guerra Mundial, Wilson no lo tiene tan claro. No, pero es que se firma la independencia de las tierras checas y eslovacas en la sala de la independencia de Filadelfia. Sí, sí, sí. No podía ser más gráfico. No, pero que aparte, que Wilson, recordarás que tiene... No, no, sí Wilson, sí Wilson. Esto es Masaric solo. Ya, 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 pero previamente Wilson, que encarga todo el Enquirer, la encuesta aquella de qué hay que hacer con Europa en el año 17, y no tiene nada claro que haya que independizar a las naciones del Imperio Estrohúngaro. Se trata de hacer una... Mejor, hacemos una superconfederación y lo... Y entonces lo que le hace cambiar definitivamente es el papel de la Legión Checa. Está ya la Guerra Civil... Los votos de Chicago, hijo. Ya, ya, bueno, y el hecho de que la Legión Checa controla todo el transiberiano y por ahí, desde Vladivostok, van a llegar para Kolchak... Entonces, le dicen... Pero a principios del 18 se encuentra Wilson con una delegación de jueces norteamericanos, irlandeses norteamericanos. Y entonces, así informalmente, Wilson les dice una cosa no particularmente sabida, les dice... Es que yo no sabía que todo estaba tan complicado. Entre nosotros recordemos que Wilson muere muy poco tiempo después de Lenin, ¿no? Sí, no, sí, muere antes, pero tiene el mismo problema de... Colapsa. De una trombosis cerebral. Le colapsa el CPU, como a Lenin. Sí, sí, su segunda mujer es la presidenta... O sea, si la cosa se vuelve tan complicada que les estalla... Están trayendo los papeles al dormitorio presidencial, a la Casa Blanca, y ella dice ¡Ahora se lo llevo yo! El reventó, pero bueno, digamos, de la misma manera que se dice que los ictus de Lenin pues son consecuencias de los tiros de la Fanny Kaplan, pero bueno, digamos, la famosa última foto de Lenin es con los ojos así inmensos y una cara de desquiciado, es muy espectacular. Bueno, pero en todo caso, el hecho de que la Legión Checa controle el transsiberiano es decisivo, ¿no? Es decir, al margen de lo que haya detrás. Controla el transsiberiano y tiene unas ganas tremendas de marcharse. Porque, entre otras cosas, no quieren luchar. Y quedarse con el transsiberiano quiere decir luchar y luchar y luchar. O luchar en Francia, en todo caso, pero no luchar en... Pero bueno, para cuando estamos ya, es que siguen allí el 19. Es decir, es el problema que tiene Kolchak. No, ellos los intentan sacar. Hay unos escritos de Trotsky muy interesantes diciendo que no... Si eran allí, es que no había trenes y no sé qué. Y además no venían ningún barco a recogerlos en Vladivostok. Se queja a Trotsky amargamente de esto. Pero lo cierto es que, claro, de repente... Pues imaginaros una brigada catalana controlando el transsiberiano, ¿no? Una división de combate en 1918 cuando era un transsiberiano. Independencia a Cataluña, vamos, asegurada en 48 horas. Es el estar con la tabla allí en medio de la ola y no caerte, ¿no? Y controlar el transsiberiano hasta Calciva de Vostok y mantenerlo allí contra viento y marea y apoyar al Comuk y apoyar a los tártaros y tal. Y perder hombres a man salva en la operación. Entonces, claro, es que son estas circunstancias que... Estábamos hablando con Joan, que se producen en el este, pero que no se producen en el oeste. Bueno, con tu mismo ejemplo, el general Gaida, que es el comandante de la Legión Checa, cuando intenta tener una función política en la política checoslovaca, se tiene que hacer primero fascista y además de un partido fascista que son cuatro y el cabo. Es decir, que es una cosa que no tiene ninguna trascendencia. Enric, me parece que Joan tiene que marchar y yo quería hacerle una pregunta. Sí, dan un deseo, sí, 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 sí. Una pregunta, corta. Cuando el ruso soviético llega, o llega, o sí, ve al musulmán, ¿cómo entiende la relación del musulmán, la religión, la vida pública, civil, política? ¿Cómo lo encara? Hay dos consideraciones. La primera consideración es lo que ya, no sé si había salido, sí, ya ha salido, y es que hablamos de los bolcheviques y hablamos de... Bueno, como muchas veces hablamos de Moscú y de París y de Berlín, y en realidad son cosas mucho más complejas o más sencillas. Decimos el bolchevique. ¿Qué bolchevique? Porque eran 60, ¿no? Y algunos, hacía cuatro días, estaban ferozmente enfrentados. Acordaros que poco antes de octubre del 17, Lenin intenta echar fuera del partido a Sinoviev y a Kamenev, que le están haciendo la... Porque se oponen frontalmente. Se oponen frontalmente y ante la prensa explican lo que se está tramando. Van a la prensa y dicen, Lenin está intentando montar una insurrección y los ponen un brete. Entonces, es una putada. Entonces, ahí hay muchos puntos de vista. Eso por un lado. Claro, lo que un bolchevique de Tashkent piensa, de los musulmanes, es que son una escoria. Lo que Lenin piensa, o Trotsky piensa, es en plan, en Telequia, bueno, son unos pueblos que no tienen proletariado, vamos a ver cómo arreglamos esto, sin mayor pasión. Lo que pasa es que, claro, por otra parte, en 1918-19, lo musulmán y el islamismo no tienen la importancia que tienen hoy en día. Y nadie puede pensar lo que va a pasar y nadie puede pensar en esto. Entonces, claro, para ellos, en aquel momento, era un problema menor. De hecho, la destrucción de las estructuras de Estado tártaras cuelga mucho de que esta gente va a ser un apoyo para los socialrevolucionarios, sobre todo, y quizás los mencheviques. Y eso es lo que realmente les importa. Liquidar a los mencheviques y a los socialrevolucionarios, evitar que cobren fuerzas la idea de montar una asamblea constituyente en algún otro sitio, de hecho, los socialrevolucionarios lo quieren montar en Kazán, y el hecho de que sean musulmanes o no, da lo mismo. Según algunas fuentes así difusas, durante un tiempo se dio libertad total a ciertas, por ejemplo, a la poligamia en Asia Central, en el año 21-22. Había más madrasas que escuelas de Estado. Y la idea esta de Víbala Internacional Comunista y Víbala venía a ser más o menos equivalente. Y claro, a muchísima gente que no sabía muy bien de qué pueblo era, si era de este pueblo al de al lado o si era qué. Pues le daba lo mismo, en Asia Central. De la misma manera que hay un estudio antropológico buenísimo que demuestra que el noventa y tantos por ciento de los guerrilleros de Enverjocha no sabían que eran comunistas. Es decir, en la Primera y Segunda Guerra Mundial estaban con este grupo y voy con estos. Entonces, lo que quedaba era eso, los locales, el desprecio. Hay una anécdota muy divertida. Vashmaki, los Vashmachiks, la revuelta esta del Asia Central, muy confusa. Vashmachi es como le llamaban los rusos de allí a los bandoleros. Son bandoleros. No es un título honorífico, un título étnico ni nada, sino que los bandoleros están pegando tiros por ahí. Esa es la cuestión. Entonces, cuando Sultán Galief es detenido, es detenido porque se supone, no porque sea islamista, es más, hay un artículo que corre por ahí, el de Barceló, en que yo recuerdo que viene a decir que Sultán Galief es un poco el que intenta compaginar marxismo e islamismo. Yo, por lo que he visto, no es así. Al revés, Sultán Galief denuncia aquellos grupos afines que son demasiado islamistas. Se lo explica Stalin. Dice, con estos no cuentes porque estos son demasiado islamistas. Estos no salen de la madrasa y tal. Hay que buscar gente que sea un poquito más laica para que pueda funcionar esto de los musulmanes comunistas. Es decir, que la posible idea que tengan desde los años 60, 180, 90, de lo que era aquello, difiere muchísimo de lo que en aquel momento era. Es decir, son musulmanes, además de ser no sé cuántas cosas más. Y el islamismo, por contraste al islam, era un fenómeno casi inexistente. Por lo tanto, eran mucho más factibles formas de diálogo en un espacio político de proximidad física que no las fronteras y los contrastes que existen. Además, hay otra cosa, que es el efecto perverso. Es decir, ahora tienes demasiada información y demasiada facilidad de contacto. Por lo tanto, tienes radicalizaciones que facilitan la necesidad de marcar diferencias. Cuando se vive en una sociedad donde la conexión, todo el mundo vive a 30 versts de aquí, pues entonces, por supuesto que son diferentes. Viven a día y medio de camino. Bueno, hay una anécdota, yo creo que es muy clara de esto. Es decir, Lenin, por ejemplo, no tiene... O sea, Lenin intenta erradicar a la iglesia ortodoxa del Asia Central, porque son colonizadores y tenemos que terminar con este sistema de colonización. Y por lo tanto, hay que erradicar a las iglesias y a los popes y fusilarlos y tal. En cambio, el islam, las madrastas, no, porque eso es religión de un pueblo oprimido. ¿Y cómo es religión de un pueblo oprimido? Pero sí, con el budismo. A partir, como mínimo, del 21-22, por el tema de Mongolia. Claro. Entonces, si te miras la publicación de la Liga de los Indios... ...también mucha caricatura anti-Uriza, porque... ...nos encontró hace tres días, cuatro días, a la Irlanda, en Mongolia... ...y Beijing se hizo una orquilla de... ...ya de Chino... ...ya de Chino... ...es una exposición... ...instrumental, ¿no?, del tema, es puramente instrumental. Y el final de esto es la obcecación de Stalin en apoyar a Chiang Kai-shek hasta el final, hasta el año 47. Y en cambio los comunistas son de margarina, decía. Los camaradas chinos son de margarina, es comunismo de margarina. No es un tema ideológico, es un tema de que estos comunistas y este Mao son unos liantes y en cambio Chiang Kai-shek es un estado. También para recoger algo que argumentabas tú antes, hace un par de años leyendo biografías de Chiang Kai-shek descubrí que Chiang Kai-shek no hablaba mandarín, hablaba dialecto. Hablaba cantonés. No, es un dialecto más de centro-sur que, digamos. Entonces, hay un espectáculo maravilloso que puedes imaginarte. Varios centenares de altos cargos del Womindang y del ejército nacional reunidos escuchando con cara de atención a Chiang Kai-shek, mientras Chiang Kai-shek diserta durante cuatro horas. Entonces, incidentes reales. Y no tienen ni idea de lo que está diciendo, porque habla un chino que ellos no entienden. Y no se ha circulado antes el texto. Está improvisando. Pero él mismo tiene que saber que está improvisando y que no le entiende nadie. Por lo tanto, es un ejercicio de doble poder. Os obligo a escucharme aunque no me entendéis. Y los otros sí, jefe. Por lo tanto, el juego de las comunicaciones, las interacciones... ¿Cómo argumentabas? Esto tiene que matizarse mucho. Sí, bueno, es lo que dices tú. Seguramente nos habría pasado el papel, pero recuerda que en chino un cantonés y un mandarín se pueden entender a través de los ideogramas. Es decir, el idioma es un idioma escrito en común. Todos lo entienden. Pero hablado no. Eso lo he vivido yo. Ir con un delegado del Partido Comunista de Beijing y el de Cantón a un cierto nivel hablaba, pero entonces tenía que... Para hablar con el campesino, que no se estaba pegando un rollo absolutamente... En el año 75 vivía Mao. Pegando un rollo absolutamente previsible, pero se tenía que traducir de forma creíble. Y entonces, el de la aldea solo entendía el de tres pueblos más allá. El de tres pueblos más allá tenía que traducirlo para el de Cantón y el de Cantón tenía que traducirlo para el de Beijing. Bueno, esto si habéis entrado en cualquier bar chino del Eixample y está la telepuesta, veréis que siempre está todo subtitulado. Informativos, fútbol, todo, claro, porque es la manera de que cualquier chino de Barcelona entienda lo que está pasando allí. Y me permito, un poco ya, banalizando y saliendo del tema... ¿A qué hora acabamos ya, no? Una última cuestión, os recomiendo que vayáis a ver la película de Arrival, que se basa en esta idea, en unos seres superiores que en realidad la lengua escrita es la que les permite viajar por el tiempo y en cambio la lengua verbal ha quedado relegada a nada. No, lo que quería decir es que la... No, lo que quería decir es que la... Próximo...